Está el computador. Sí, perfecto. Y ahí ya entonces puedes volver a iniciar la presentación de Juan Marcelo para que quede ya la presentación. Él te va a grabar tres archivos. Listo, ahí te graba dos archivos de video, uno en una calidad más baja y una calidad más alta. Al final, pues, yo siempre los pongo todos en el drive para que el que quiera descargue, el que quiera lo descargue. Y también te mandé la presentación, ¿la viste? Está en el correo. Sí, pero me la enviaste muy sobre el tiempo, doctor. Ah, no, pero yo la hago aquí, pues, que yo la tengo. Pero para que al final de la, bueno, a la mitad, pues, de la charla, cuando hagamos un ejercicio, la compartas con todos. Se la pueden mandar también a Lili y Andrea para que ellas también la compartan allá. Perfecto, doctor. Bueno. Vamos a ver una cosita, por favor. Bueno, doctor Hausoro, bienvenido. Está usted en nuestra queridísima Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás. Vaya, hermano. Bienvenido. Decía, pues, que sos un arquitecto ya consolidado en el tema de la sostenibilidad y la bioclimática. Sos egresado de la Universidad Nacional C de Medellín. Hiciste un proceso de especialización en EAFIT y, pues, tu inquietud te llevó a España. No sé si también tiene que ver con tus orígenes, pero esa posibilidad de profundizar el conocimiento de una maestría, un magíster relacionado con la bioclimática, pues, ha consolidado tu formación y hace que, pues, nos sintamos muy clasidamente participantes de esta experiencia tuya y nos la compartas, pues. Enhorabuena, bienvenida. Bienvenida, Jenny. ¿Qué pareces en este momento? Bienvenidos todos. Y, pues, Taller 8 en particular está desarrollando actividades de pequeño equipamiento público, donde es fundamental este tema de la orientación y del asoleamiento y del aprovechamiento de las condiciones del lugar, de las condiciones pasivas del lugar. El edificio público exige mucha precisión, pero, pues, no permite grandes mecanismos para su mantenimiento y sostenibilidad. Debe ser tremendamente preciso. Y elementos como el asoleamiento y la envolvente, pues, definen esa eficiencia del edificio en el tiempo. Tenemos también profesores de sexto semestre con sus estudiantes, profesores de, Andrea está en cuarto, tienes estudiantes de cuarto. Sí, estamos en cuarto en la jornada del día y Jenny también con sus estudiantes en la jornada de la noche. Y tenemos también, Juan, en este momento es docente en la Universidad Luis Amigo y creo que también tenemos estudiantes de esa facultad de arquitectura. ¿Cierto, Juan? Pues, yo pasé el link a los que me dijeron. Pasa que ahí vamos a ver si sí entran o no. Bueno, Juan, bienvenido. Es todo tuyo. Muchísimas gracias. Voy a volver a pasar el link por aquí a los que me pidieron. A ver si entra. Muchas gracias, hombre. Mi presentación tampoco es para tanto. La idea de hoy, voy a ir compartiendo esta pantalla. ¿Ya la ven, cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, la idea de hoy, el trabajo de hoy es aplicar, aprender, aprender, aplicar conocimientos sobre sobrevivimiento, más que todo la carta solar y enfocada en el desempeño de la edificación. A mí me gusta hablar de desempeño en general, de desempeño genérico, porque el desempeño cuando, o en general, estos temas, estos conceptos cuando los consternimos a un solo aspecto o a una sola línea, desempeño, pues, terminan viéndose demasiado dejados, pues, como talados, ¿cierto? Entonces, me gusta más hablar de desempeño, sobre todo porque el desempeño de la edificación es tan enfocado es en las personas, en las personas que vienen ahí, que realmente es el fin último de nosotros como arquitectos. Es el usuario, el confort del usuario y las capacidades que puede desarrollar el usuario en cuanto al uso del espacio, ¿cierto? Entonces, el ejercicio le hace enfocarlo ahí. Para eso, pues, lo saco por aquí el lápizito. Listo. Para eso, pues, entonces, vamos a hacerlo desde una aplicación. Listo. Les dejo el correo si tienen alguna duda o algo, se les presenta por ahí, me pueden escribir, preguntitas, en fin. Listo. Bueno. Normalmente arranco las charlas con una frase que ya me ha conocido. Bueno, ya se la debe saber. Quien solo sabe de arquitectura no sabe nada, ni siquiera de arquitectura. Y que es uno de los problemas, pues, a los que nos hemos enfrentado en el medio, ¿cierto? Entonces, es ese tema de, no, pues, solamente sabes, entre comillas, diseñar, que es lo que se convierte solamente en dibujar. Es un tema, es un tema muy importante para mí, para todos los estudiantes de arquitectura, y para todos los arquitectos en general, porque hay muchos profesionales de arquitectura que, que siguen presentando este problema. Y es que, mientras, mientras más rico sea el conocimiento del arquitecto, van a ser muchos mejores, van a ser muchos mejores proyectos, pues. Y el tema, muchas veces, no se trata de, de tener que hacer otra carrera, o todas las otras carreras. No. Se trata de que usted, sepa lo que necesita saber para comunicarse con, con todos los profesionales que, que pueden terminar siendo de su equipo. No solo los del gremio, porque una cosa es el gremio, y otra cosa es, es ir a, al ámbito de la transdisciplinaridad del gremio, es si usted no se puede entender con el ingeniero civil, estamos jodidos. Ahora, lo bueno sería que usted se pudiera entender con, con el biólogo, con el antropólogo, con el sociólogo, etcétera, ¿cierto? O, en fin. Entonces, no se trata de ir a hacer la otra carrera, sino de, de, de tener los conocimientos suficientes para, para construir una conversación, lo suficientemente, rica, para que aporte a los proyectos, y, y que usted sepa, dónde, dónde está la fuente, y, y sepa entender esa fuente también. Listo. Es importantísimo. Hay entre las herramientas. Entonces, eh, en la primera parte, vamos a contextualizar. Nosotros, bueno, esos proyectos que ustedes están, eh, realizando, nos encontramos en, en Sudamérica, pero resulta que Sudamérica es, bastante grande, a Sudamérica, la cruza, la línea del Ecuador, a Sudamérica, también la cruza, el trópico de Capricornio, y, eso hace que, que Sudamérica tenga unas, unas, eh, una cantidad de climas, y de, y de entornos, ecosistémicos, pues, extremadamente, eh, rica, extremadamente diversa, ¿cierto? Sobre todo que tenemos, una, un hecho, bastante, grande, todo este, hecho de aquí, eh, que, modifica, eh, en gran manera, pues, el, el, el clima, y, y los ecosistemas, en general, siento que es, la cosillera de los Andes, sobre todo la conocen, es posible que no la conocieran, ¿cierto? Eh, hay otros, sí, hay otros por aquí, por aquí, hay otros, otras, eh, accidentes, geográficos, montañosos, pero realmente, el, el más grande, y, 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 y el más fuerte, pues, de, de todos, sí, es la cordillera de los Andes, finalmente. Eh, nosotros estamos en esa Sudamérica, estamos, en la parte norte, donde hay unas, muy específicas, eh, de ese, de ese factor geográfico, eh, montañoso, listo, eh, esa es, una primera parte, antes de continuar con, con ese tema de los factores, para, a la hora de estudiar un clima, eh, enfocado en, en proyectos de construcción, nosotros podemos, eh, o sería bueno, que entendiéramos ese clima, desde dos, dos grandes tipos de variables, listo, uno son estos, que son los factores geográficos, geográficos, y, eh, los otros, son una cosa que se llama, parámetros, ambientales, listo, esos dos, y ya los voy a decir, porque, esos dos, eh, esos dos grandes grupos de, de variables, eh, son las que finalmente, nos atañen a nosotros, porque son, las que directamente, van a tener, eh, algún tipo de, de influencia, eh, en el proyecto de arquitectura, listo, porque, porque a eso lo llamamos, factores, geográficos, bueno, llamamos factores, porque eso es un hecho, que son un hecho, ¿Estamos en el partido? Guanayana, por favor. No, pues, estamos en el partido, ¿no? El tour, disculpen, disculpen, que pena, el tour, el tour. He estado completamente. Ah, no, pero entonces, disculpa, vayan a arcarcar, callarlos, vaya a narrándolo, hermano. Es que tenemos dos, Guanayala. Ah, bueno, pues, quisiera no tener que usar, pues, el desactivar, micrófonos, por favor. No, pero tranqui, que esas cosas también nos despiertan un poquito, a veces. Bueno, métale, pues, candela esto, papá. Sí, pues, sí, ya la vamos a hacer candela. Decíamos que esos factores son un hecho, esos factores no son, digamos, que están ahí, y siempre van a estar ahí, y casi que son, casi que son inmutables, ¿cierto? Por lo menos a la escala de nosotros, de nuestra vida, y en fin, pues, prácticamente son inmutables, están ahí, son hechos. Y estos, los vamos a llamar parámetros, porque estos parámetros son absolutamente medibles y cuantificables. No quiere decir que los otros no sean medibles y cuantificables. Lo que pasa es que están ahí, son un hecho, y hacen, hacen parte de lo que modifica los parámetros. Es decir, esos factores geográficos son lo que va a entrar en la modificación de los parámetros ambientales. Y esos parámetros, finalmente, son las variables que nosotros podemos medir, cuantificar, analizar, contrastar, correlacionar, etcétera. ¿Cierto? Entonces, como primera cosa. Vamos primero entonces con estos factores. El primero es esta actitud de la que les estoy hablando. Este es, este es entonces Colombia, y este es, esa cordillera de los Andes, que modifica, como factor geográfico, modifica el, el clima, en gran medida en Colombia. si se ponen a verlo ahí, más o menos, es como el 35 o 40 por ciento del territorio de Colombia. Entonces, ya es un hecho bastante, bastante grande, bastante importante, como para no pararle bolas, ¿cierto? Como para no pararle bolas. Entonces, es importante. Esa cordillera, esa actitud, va a entrar en una modificación del clima, ¿cierto? Lo primero es que, lo primero es que, todos sabemos que, abajo de la montaña es calor, arriba de la montaña, hace frío, ¿cierto? ¿Por qué? Pues bueno, por los cambios de identidad en el aire, en eso cambia la capacidad del aire, de retener el calor. Al aire le importa un pito que salga al sol, esa es la primera idea, que yo necesito que ustedes se lleven al aire, como tal, le importa un pito que salga al sol. El sol sale, el aire no se calienta con el sol. ¿Listo? No se calienta con el sol. El aire calienta con la tierra y con todos los objetos construidos que hay, con todos los objetos opacos que sí se calientan con el sol, que son los objetos que calientan el aire. Entonces, esa es la primera idea, ¿listo? para que, para que le pongan pilas a la zona que precisamente la arquitectura hace parte de esos objetos que calientan el aire y que calientan el ambiente. Entonces, en ese orden de ideas ya sabemos que cuando subimos hacen el frío el cambio, ese gradiente, este lo llamamos un gradiente, gradiente térmico, a ese gradiente lo vamos a asumir como esto. cada que nos movemos, subimos o bajamos 180 metros de altitud en la montaña. Estamos teniendo un cambio, me faltó el menos, pero ya lo puse. estamos experimentando un cambio de más o menos un grado Celsius, ¿listo? Subimos 180 metros, ahí, menos un grado Celsius, lo primero. Esto es en promedio, ¿sí? O sea, de temperatura media. ¿Listo? Vamos entonces por la siguiente. Entonces, en ese proceso, además, otra idea que yo quiero que ustedes se lleve, es que la arquitectura sufre unos ciertos procesos, es que algunos arquitectos no se resisten a entender ese cambio, ese proceso, otros no, hay de todo, pero en lo normal, lo natural y lo que pasa precisamente por el tema climático, es que arriba de la montaña, la arquitectura es compacta, es sólida, ¿cierto? Es cerrada, tiende a ser cerrada, o por lo menos a presentar la posibilidad de compactarse y de cerrarse, cuando el clima sea frío, pero a medida que vamos bajando esa montaña, en un proceso de desmaterialización, ¿sí? y llega hasta convertir esa arquitectura, una arquitectura que se presenta como porosa, ventilada, elevada, ¿listo? Entonces pasamos, acá si quisiera hacer como una semiesfera, para cubrirse con una puertica acá o lo que sea, un respiradero por acá o lo que sea, no más, a una arquitectura que se eleva, del terreno, que es porosa, para poder que pase el aire, y que no le importa casi, ni que la miren pues, porque prefiere que pase el aire a tener mucha privacidad, aunque bueno, hay estrategias bien, para que haya privacidad, ¿cierto? Entonces, proceso de desmaterialización de la arquitectura. ¿listo? Importante eso, el clima precisamente nos da eso. Y hay otro factor de estos, hay otro factor de estos que es la orientación, pero cuando hablamos de la orientación, no estamos hablando de la orientación del edificio. ¿edificio? ¿edificio en este momento? No, ¿sí? Estamos hablando de la orientación del lugar. ¿Pero por qué estamos hablando de la orientación del lugar? Porque es que, siempre, 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 el lugar donde nosotros nos vayamos a poner, donde nuestro proyecto se vaya a sentar, siempre va a tener una orientación, siempre va a tener, algún tipo de característica precisamente porque o está orientado a naciente, o está orientado a poniente, o está orientado a norte, o está orientado a sur, o, es muy abierto, entonces, no hay problema, ¿cierto? por ejemplo, si yo estoy en el valle, haga de cuenta que este es el valle, esta es mi letra bonita, o pues, para criticar, este es el valle, este es el río, entonces, hacia allá, siguiendo el río, está aquí, ¿cierto? caminando por el río, ah, qué tal, hacia allá, hacia el norte, ¿cierto? entonces, esta ladera, esta ladera de aquí, es este, y esta ladera de aquí, es oeste, eh, ah, ya que es el que tiene el micrófono prendido, hermano, eh, ¿qué le está pasando ayer a la ladera del este? Ah, me estás, me estás bombardeando, claro, listo, no, pues, el este recibe, muy buena presencia de sol en la tarde, pero, apenas algo en la mañana, digamos, que tiene una, una condición muy distinta, con respecto al, al momento de la, del día, en cambio, el oeste, pues, recibe mucha presencia del sol en la mañana, y poca, o menos en la tarde, por decir algo, epa, entonces, mire lo que acaba de decir Adolfo, o sea, acá, no hemos orientado el edificio, no estamos hablando del edificio, estamos hablando de la ladera, estamos hablando del lugar, donde nos vamos a poner, y ese lugar tiene una orientación, tiene unas características, y eso afecta a las condiciones del lugar, listo, eh, una ladera, una ladera norte, va a recibir sol, la mitad del año, si yo me paro, si yo me paro aquí, yo estoy en una ladera que hace al norte, pues entonces, el sol que venga por aquí, todo este sol que viene por aquí, te lo vamos a ver en la carta, solar, estereográfica, todo este sol, lo va a recibir, el otro, de pronto no tan, ¿cierto? Y esas condiciones son con lo que tenemos que jugar. Entonces, además, eh, bueno, esto es para, este grafiquito es básicamente, lo que, lo que les acabo de contar, esto es para un, para un entorno estacional, pues, donde ya, el sol se tira, ya sea hacia el norte, o hacia el sur, eh, presenta, este tipo de, de cambios, en el, en el lugar, nosotros aquí en el, en el trópico, vamos a tener, un momento del año, el sol, muy vertical, en otro, hacia un lado, hacia un costado, es decir, hacia el sur, por ejemplo, si este fuera el norte, norte, sur, y, eh, en otra época, viene del sur, nosotros tenemos todo este, todo este rango, de aquí, listo, y ya lo vamos a ver también, eh, y entonces, esos climas, según, esas orientaciones, también van cambiando, ¿cierto? Cuando, cuando la latitud aumenta, el clima tiende a ser más frío, cuando la latitud baja, el clima tiende a ser más calio, estos son condiciones generales, características generales, esto, les recomiendo, el librito este, de arquitectura y climas, del profe Serra, eh, que ya apareció, lamentablemente, eh, pero que les va a ayudar también, a entender mucho, este tema, los factores geográficos, y los parámetros ambientales, y, eh, hay otro tema con la continentalidad, es decir, continentalidad es adentrarse en la tierra, es decir, así, aquí estamos hablando de cuerpos de agua, como, mar, grandes lagos, etcétera, cuando nos centramos en la continentalidad, el clima va tendiendo a ser un poco más seco, no está hablando de desierto, está hablando de que baja la amplia activa, cuando nos vamos acercando, a cualquier cuerpo de agua, la humedad tiende, a, a subir, eh, el nombre del autor, por acá, si, ahorita, de una, no problema, eh, de hecho, pues, ellos, ellos quedan con esta, esta presentación, y aquí están, eh, fuentes, algunas que son elaboraciones propias, pero aquí también les pongo las fuentes, donde hay fuentes. Esos juicios son, esos juicios. Ah, pero, así me, así me criaron. Debe ser, Juan, muchas gracias. De una, bueno, entonces, eh, aquí están esos, esos tres temas de los que acabamos de hablar, la actitud, ¿se acuerdan cuando les dije, que estábamos ahí cerca, al ecuador, esa latitud, eh, va a determinar un, un factor de insolación, es decir, cuánto nos pega, cuánto nos pega el sol, ya vamos a ver un, un grafiquito, eso de qué depende, eh, eh, y el, ese factor de insolación, va ligado, con este ángulo de incidencia solar, que es, es, eh, completamente modificado, precisamente por, eh, la latitud, es decir, en dónde nos encontramos, con respecto al ecuador, dónde nos encontramos en la tierra, con respecto al ecuador, si está la tierra, es el ecuador, partimos a medir el ángulo del centro de la tierra, de hecho me quedó muy bien dibujada la tierra, porque si ustedes no saben, la tierra no es perfectamente redonda, es como una papa, entonces, este, si este es el ecuador, el ángulo, en el que yo estoy, esa es la latitud, y se dibuja como un paralelo, por eso son paralelos, mientras más me voy, alejando del ecuador, más va cambiando, el ángulo, en el que me pega el sol, porque el sol me pega así, en que este ángulo, como la superficie se va, se va inclinando, va cambiando, listo, el otro, la altitud, importantísimo, temperatura del aire, la temperatura del aire, y eso me va a cambiar también, condiciones ecológicas del lugar, yo no sé si ustedes se han fijado, este es un ejemplo que pongo mucho, es el más, el más tranqui, y no me ocupo aquí, todo que llega, vamos a hacer otra vez, aquí la cordillera, y luego el tren, y luego la cordillera, listo, entonces, este es Océano Pacífico, este es Río Cauca, listo, entonces, esta de aquí, es lo que conocemos como, el brazo occidental, o la cordillera occidental, de los Andes, en Colombia, cierto, después del machizo, y esta, pues puede ser, no sé, la granía del Dalien, o cualquiera de esas, esas, protuberancias, que le salen a la tierra, antes de llegar, al Océano Pacífico, o la del Baudot, o bueno, no sé cuáles, entonces, cuáles son las condiciones, ecológicas, que representan, mucho aquí, yo creo que ustedes, todos saben, esto aquí es Chocó, aquí es Chocó, y digamos, más o menos, por aquí, para allá, en algún punto, es Antioquia, no me ocupa Antioquia, pero bueno, ya esto ya que es Antioquia, yo creo que todos sabemos, que el Chocó, es uno de los, de los territorios, más lluviosos, no de Colombia, sino del mundo, es uno de los, más lluviosos, del mundo, precisamente, porque, estando aquí, el océano, evapora, el agüita, produce, unos cúmulos, y supercúmulos, aquí, el viento, oceánico, hacia la cordillera, y, Andrea, que está súper atenta, porque Adolfo, me apagó el, el micrófono, ¿qué pasa cuando, cuando la, la nube llega acá? Andrea, Andrea. No, no, no se vale, yo no estoy. Muy valiosa, la, 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 la metodología, que está llevando Juan, porque, hay cosas que uno daba por hecho, y que son diagramas, que no hizo en el colegio, pero, vos estás demostrando, nos estás llevando, hacia, demostrar lo que incide, en la arquitectura, entonces, días como hoy, o anoche, una noche, como la de anoche, con tanta lluvia, pues, tiene razón, ese esquema, que estás planteando. pero, me estás intentando, evadir la pregunta. No, bueno, no, estoy elogiando, la, la metodología, no, efectivamente, pues, esa, ese encuentro, genera, un cambio de, de corrientes, y un cambio de temperaturas, que, hace que, la, 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 la tierra, cuando se encuentra con la tierra, ya no es, o sea, todos los objetos, tienen un peso, tienen una incidencia en el, en el, en el espacio alrededor, no sé si, de pronto, muy allá, pues, pero, pero, Einstein, la manera en la que Einstein descubrió la, la órbita, fluctuante, la órbita variable de Mercurio, fue, pensando en que el universo, el espacio, el universo, no era una cosa vacía, sino que era un lugar en donde el planeta se apoyaba, como una membrana, y como ese planeta, estaba, dando una serie de giros un poco caóticos, pues, entonces, iba doblando la membrana, como en, en, en posiciones diferentes, como cuando usted, tiene una membrana, esas, en las que, bueno, echan una moneda, o lo que sea, y la moneda, dibuja elipses diferentes, cierto, es lo mismo, entonces, esa nube, con ese peso, cuando se encuentra con la tierra, tiene una relación diferente, entonces, ese, ese aire, que también pega con la, con la tierra, con la montaña, la va empezando, la va empujando, la va haciendo subir, y cuando empieza a subir la montaña, pues, ya vimos que las cosas, que si subimos la montaña, nos enfriamos, y si esa nube, entonces, se enfría, se va a condensar, y va a precipitar, es por eso, las precipitaciones todas, se van al otro lado, si usted va al Valle de Ovejas, que es donde está ahí, el, el río Cauca, San Jerónimo, Santa Antioquia, no recuerdo los otros, el Ivorina, bla, 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 es un, es un barrio, que tendría a ser más seco, que no, no llueve tanto, como llueve al otro lado, ¿por qué? Porque la nube, cuando no alcanza a pasar, y si alcanza a pasar, pues, ya se descargó al otro lado, lo más seguro, entonces, ya no va a descargar acá. No se vale, porque yo nunca hubiera dado todas esas picas. Está chicaneando, está ahí, sacando toda la juguetería. No, si eso es, eso es, lo normal. No, pero es excelente la gráfica, Juan. De hecho, vimos perfectamente la imagen. Esas condiciones, las vimos todos en el colegio, lo que pasa es que, hay una cosa, hay otra idea también, que yo les quiero dejar, y es que, mira, no hay, no existe conocimiento inútil, o sea, a uno no le dan conocimiento, nunca, que, eso que me dio, eso no sirve para nada. No, el que no sabe qué hacer con él, es usted. Pero no, eso no quiere decir, que los conocimientos sean inútiles. Sí, no, no, usted es el que tiene que aprender, qué va a hacer con él, ¿cierto? Entonces, es importante que, que vaya desempolvando todo eso, que, que yo sé que ustedes ya saben, y, y, y que, y que deben poder aplicar en, en cualquier momento de la vida, ¿list? Y el último es la orientación, que es el que acabamos de ver, que, que nos da grado de exposición a vientos dominantes, específicamente, ya la incidencia del, de la luz del sol, porque ya la sabemos desde aquí, ¿cierto? Desde aquí ya sabemos parte, sabemos lo general, lo genérico, pero entonces eso hay que ponerlo aquí, hay que ponerlo en el lugar, para poder, de todo eso que yo tengo disponible, realmente, que tengo disponible. Y también nos da, condiciones de ecosistemas específicas, o sea, aquí ya, cuando empezamos, cuando llegamos aquí, a esta parte de aquí, ya estamos empezando, con, con un análisis, microclimático, ¿listo? Importante. Y, la otra idea es que ese edificio, ya voy a pasar a la parte de desolidamiento, porque ya nos estamos viendo muy allá, lo otro es que ese espacio, construido ese edificio, es muy, muy, muy importante, que conociendo esas demandas del entorno, parte de lo que ya vimos, de esos factores geográficos, debe, debe tener ese desempeño, debe tener la capacidad de responder, a las condiciones del día, a las condiciones del mes, y a las condiciones del año, y así sucesivamente, incluso a las condiciones cambiantes, que venimos teniendo, ¿cierto? Lo que llaman eso, del cambio climático, que eso ya es otra discusión, ¿listo? Eso no lo vayan a sacar acá. Día, mes y año, ¿cierto? Pero, que además, es muy importante, que exista la intervención del usuario, esto es lo que vamos a llamar, arquitectura, arquitectura, o diseño, pasivo, ¿cierto? Arquitectura pasiva, diseño pasivo, es decir, que sea el usuario, el que aprenda a usar su edificio, el que se acostumbre a usar su edificio, y no el edificio, el que esté respondiendo todo el tiempo, para que el, el usuario se convierta, nunca me acuerdo, el nombre de la película esta, de los gordos, que no hacen nada, que no se conviertan en los gordos, Wally. ¿Hola? Wally, se llama la película. Ah, Wally, listo, esa es la de Wally, que no se conviertan en los gordos, pues porque, parce, ¿cómo así? O sea, el primero que tiene que conocer todo esto, que tiene que saber por dónde le pega el sol, si, si tiene calor, pues, que necesita, que corre el airecito, si, en fin, pues es el usuario, ¿cierto? Entonces, el, de hecho, la frase, comúnmente conocida es, edificios pasivos para personas activas, ¿cierto? No hay edificios activos para personas pasivas, no hay edificios pasivos para personas activas, ¿listo? y eso como respuesta pues a las constantes demandas, tanto del usuario como del entorno, y pues finalmente eso implica también, eso implica que ese edificio debe estar en relación constante con el entorno, ¿cierto? Y, al estar en relación constante con el entorno, eso implica que el usuario va a ser un usuario activo a esa respuesta que debe dar el edificio a las condiciones del entorno. Un edificio de estos que les encantan a los personajes empresarios en el poblado, que son los edificios hermosos de vidrio, completas de vidrio, sellados con aire acondicionado adentro, que muchas veces lo que uno termina haciendo es poniéndole unos quebrasoles ahí, por lo menos para que el aire acondicionado no tenga que hacer tanto esfuerzo, si uno gaste tanta energía. Son edificios que tienen un ambiente controlado y que no tienen relación con el entorno, entonces yo no sé si ustedes han pasado, si han trabajado ahí en un metro, sentado en una oficina de esas, usted está tranquilo ahí, si o que ha dado, usted está ahí sentado, trabajando, tranquilito, usted alcanza a respirar y toda la cosa, y estaba haciendo sol, y de pronto arranca un aguacero de estos tropicales que suceden en Medellín, que solo suceden en Medellín, y eso también no pasa si no en Medellín. ¿Qué le pasa al cuerpo ahí hermano? ¿Qué le puede pasar al cuerpo ahí cuando estaba tranquilo, estaba soleado, falta una hora para salir para la casa, y se cayó en el cielo hermano? ¿Qué le pasa al cuerpo ahí? No se han preguntado nada de sentido nunca. Se me están ahí, me miran y me miran y... Pero es que las preguntas están muy cortadoras. No, no, eso es sencillo. Yo le digo, eso es estrés, eso se llama estrés. El cuerpo, el ser humano, entra en un estado de shock, y se angustia porque ya no estaba preparado para esa situación. Total, y usted no la está sintiendo, es decir, usted ni siquiera sabe qué tan grave la vuelta. Total. Usted lo primero que dice es, pues puta me voy a mojar. Bien. No traes a qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, sí, va mucho peor. Imagínese, no, voy a llamar a mi novio que me recoja. No, 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 no. No, no. Entonces, eso pasa cuando, cuando al diseñador se le ocurre la brillantísima idea de poner luminarias en el piso y las pone apuntando hacia arriba. ¿Quién dijo que el sol salía del piso? El cuerpo de una queda cegado y entra en un estrés que se llama, es una posición nerviosa pues del cuerpo que es defensiva, entra en defensa biológica. Entonces, usted no puede ver, tiene esa luz, pero está todo tan lindo que usted sigue caminando, pero sigue caminando así como, uy, ¿con qué me voy a chocar? Eso es normal y es una respuesta biológica del cuerpo. Esas cosas las tenemos que evitar y cómo las evitamos sabiendo cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el ambiente, etcétera. ¿Cierto? Entonces, la otra idea, edificios pasivos para personas activas. Entonces, ahora sí, orientación solar, herramientas. ¡Qué belleza! Este man, la verdad que hablar de eso dirá Adolfo. Bueno, el caso es que la relación que tiene el planeta con el sol, planeta tierra con el sol, hace que los, 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 la incidencia del sol, el ángulo de incidencia del sol en la tierra sea diferente o cambie de manera cíclica durante todo el año. Entonces, saben que la tierra se mueve alrededor del sol. No sé si, si les estoy dando una noticia muy impactante, pero la tierra, la tierra se mueve alrededor del sol. Es en serio, es de verdad. No estoy molestando. Por eso, el movimiento del sol, como lo vamos a estudiar, vamos a llamar, movimiento del sol. como lo vamos a estudiar, no vamos a estudiar el movimiento como tal del sol, sino que vamos a estudiar una cosa que conocemos como movimiento, movimiento aparente del sol. ¿Listo? que es lo que para nosotros es el movimiento del sol, porque el sol sí se mueve, pero no se mueve alrededor de nosotros. Entonces, ese movimiento aparente del sol, que es el movimiento de la tierra, genera este tema. Ahora, hay otra cosa, hay un factor añadido, que es el que hace que los rayos solares le peguen diferente a la tierra durante todo el año, y es esta linecita que vemos acá, atravesando la tierra en cada uno de estos diagramas de acá. Esa linecita de ahí, es lo que conocemos, vamos a sacar por acá, lo que conocemos como eje de rotación. Entonces, ahí vamos con dos movimientos, la tierra se mueve alrededor del sol, y además rota, pero resulta que es que ese eje de rotación todo el tiempo está fijo. Ese eje no, la que rota la tierra, el eje no se mueve. ¿Listo? Eso es primordial. Ya van a ver por qué. Es que al ese eje no moverse, y la tierra seguir girando alrededor del sol, hace que ese eje presente posiciones diferentes con respecto al sol, durante el viaje de la tierra alrededor del sol. Eso hace que el sol le pegue un tiempo pervernicular, otro tiempo oblicuo del sur, otro tiempo oblicuo desde el norte, y así, así como lo están viendo acá. Entonces, aquí, esto es, esto aquí es hemisferio norte todo el tiempo. Estos diagramas. Hemisferio norte. Todo el tiempo. Entonces, el solsticio de verano, ocurre cuando ese sol le pega casi perpendicular al hemisferio norte, ¿cierto? Y de manera perpendicular al, bueno no, en realidad es casi perpendicular al hemisferio norte. Me equivoqué. Y de manera perpendicular, por aquí, bueno, si este es el ecuador, más o menos este es como el, así, listo. Entonces, aquí en el trópico de manera perpendicular, en el solsticio de verano, en el hemisferio norte, aquí en el trópico de manera perpendicular, y aquí en la zona norte, digamos, Europa, Estados Unidos, Canadá, Rusia, bla, bla, es casi perpendicular, es muy cercana a perpendicular. Por eso ven ahí, que en el diagrama la sombra, la dibujé, muy cortica, muy pequeñita, porque hace muy poquita sombra, muy poquita sombra. El sol le pega muy duro a la cubierta, y en fin, ¿cierto? Pero entonces, aquí en este, en estos equinoccios, primavera, otoño, ya el sol, le pega, es perpendicular, aquí al ecuador, como lo ven, le está pegando perpendicular al ecuador, y aquí ya la sombra es más grande, es una sombra, de hecho, pues, bastante grande, ¿cierto? En el hemisferio norte. Listo. Y cuando ya pasamos, al solsticio de invierno, ya es al revés, mire, el ecuador es este acá, el ecuador es este acá, el trópico, de Capricornio, vendría por acá, este aquí arriba, es el de Cáncer, Cáncer, así, ese que no va, y este abajo es Capricornio, listo, y le pega perpendicular acá, y ya esta sombra es que ni se ve el fin, o sea, en invierno, en el norte, o en el sur, pues en invierno, esas sombras son largas, largas, y eso no, no tiene, como que no tiene fin, si el edificio es grande, tapa toda la ciudad, listo, le hace sombra a toda la ciudad, entonces, esto es importantísimo, porque eso, ya traducido al trópico, que lo vamos a ver, ahorita con la carta, eso significa, que usted va a tener sol, todo el año, por donde quiera, eso es buenísimo, eso es, hasta miedoso, entonces mire, el cuento es, es este, este eje, no se mueve, mire que siempre está en la misma posición, aquí, 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 acá también, acá también, acá también, y acuérdense que ese eje está inclinado, entonces, si ese eje está inclinado acá, acá también, entonces, acá le pega más el sol, al, digamos, si esto es en el norte, al norte, y acá, si este fuera, el sur, entonces le pega más al sur, en realidad está el, listo, les debo estos grafiquitos, para que si se les olvida, vuelvan y lo estudien, entonces, con esa, con esa geometría, es que sacamos, o sabemos, en dónde nos encontramos, eso es para que usted no se le olvide, y sepa, sepa hacerlo, todo el tiempo, ese, ese eje, yo le cuento, tiene, una, declinación, eso lo vamos a llamar, declinación, declinación, del eje, tiene una declinación, de, miren la que está, 23, punto 5, 23, punto 45, pero lo vamos a, lo vamos a, a llevar a punto 5, listo, esa, esa inclinación, es lo que nos da, dónde está, cada una de las grandes zonas de la tierra, es decir, el trópico, dónde está, pues a 23, 3.5, a 23.5, del calor, vaya, mírelo, y verá, vaya, mírelo, en la, en, en un, en un mapa, Juan, tienes el micrófono apagado, Juan, tiene, sí, silencio el micrófono, sí, es que estaba pidiendo, una cosa aquí, que me trajeron, más bueno, no voy a comer delante de ustedes, no es propio, entonces, si ustedes se fijan, en el globo, aquí en el punto 5, es donde está, el, el trópico, y lo mismo al otro lado, listo, ¿por qué? porque esa tierra, no le cambia, la inclinación, al, al eje, sí, y si este es el sol, si está, la mano izquierda mía es el sol, pues entonces, ella se ve así, contra el sol, y luego cuando va al otro lado, se ve así, entonces, a este lado le pega más al norte, a este lado le pega más al sur, cuando está aquí, o cuando está aquí, le pega igual, ¿sí? Entonces, ese es, ese es el cuento, con el sol, ¿cómo lo sacamos entonces? por ejemplo, el polo norte, ¿cómo lo sacamos? es lo mismo, 90 grados, o el círculo polar, pues, 90 grados, menos 23.5, ¿qué quieren decir, estos ángulos? ¿qué quieren decir? que aquí, en este punto, y en este punto, es el último punto, en el que, a la tierra, le puede pegar el sol, con rayos perpendiculares, de aquí para arriba, y de aquí para abajo, eso no vuelve a ocurrir, ¿listo? eso quiere decir, que aquí, en el trópico, en el trópico, lo que llamamos, la zona torria, zona torria, tiene la mayor cantidad, de disponibilidad, de energía solar, aunque nos pega durísimo, nos pega, perpendicular, de ahí para arriba, de ahí para abajo, de pronto, no pega tan fuerte, puede pegar más horas, sí, oíste Juan, pero no más fuerte, una preguntita, en esta zona tropical, yo me le acerco, al sol, en cierto momento, pero vuelvo, y me le alejo, sí, eso, ¿cómo nos afecta? ese, a nosotros, que estamos en el trópico, ¿cómo nos afecta? eso, es despreciable, en el trópico, eso en el trópico, es despreciable, porque, aquí, donde, donde ocurren los equinoccios, equinoccio, equinoccio, la palabra equinoccio, significa igual, ¿cierto? igual, noche, entonces, eso lo que quiere decir, es que el día dura, lo mismo que la noche, ¿cierto? cuando estamos en los equinoccios, tal, eso, eso no afecta, ¿cierto? no afecta, porque, como ven, pues, la, la órbita de la tierra, si es elíptica, como están viendo ahí, pero, tampoco es que sea una cosa, pues, así, como la pintan, para exhalarla y todo, no, 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 casi circular, pues, que tiende a ser elíptica, tiende a ser elíptica, entonces, realmente, si hay una, si hay una diferencia, pero, más que todo, para este lado, miren, cuando estamos en, en junio, que es el, el solsticio de verano, en el norte, entonces, el sur, está mucho más alejado, por eso, por eso, es que, el, se tiende a acumular más hielo, en el polo sur, que en el polo norte, pero, tampoco es que sea así, que brutal, pues, no, es más frío, el polo, el polo sur, que el polo norte, tiende a acumular más el, el frío, pues, el, el hielo, porque, porque hay una pérdida mayor de, de la energía calórica, la energía térmica. Pero, mira, mira como hay mucho más hielo en el sur, que en el norte. Sí, sí, por eso te digo, hay más, hay más, se acumula más, y entonces, sí hay, sí hay una diferencia, pero es aquí, es aquí, cuando, cuando llegamos acá, ¿sí? Porque, porque, igual, cuando, cuando es el, el solsticio, de invierno, en, en diciembre, pues, aquí, está, digamos que, a la misma, a la misma, casi a la misma distancia. Entonces, sí, sí hay una, una afectación, o es en el polo, aquí en el, en el centro, no es tan, pues, para nosotros, no es tan grave, porque a nosotros, nos pegan a manera muy homogénea, todo el año, entonces, realmente no, digamos que aquí, no, no se siente tanto, tiene que ser allá, en la condición extrema, listo. Ay, ay, bueno, acá les dejo entonces, el, cómo lo encuentran, y todas las cositas, hacemos el ejercicio. Entonces, cómo, ahora sí, cómo sé yo, cómo mido el sol, o sea, cómo sé cuál es el ángulo que me pega, si esto es muy difícil, entonces yo, me pega, hasta dónde dibujo la, la sombra, cómo, cómo entiendo yo eso, bueno, pues, para entender eso, necesitamos dos ángulos, uno y dos, necesitamos dos ángulos, entonces se llama Asimut, que es el que represento con esta Z, Asimut, listo, y ese es el ángulo en planta, listo, cuando yo encuentro la Asimut, ya sé para dónde se dirige la, la sombra, listo, porque ya sé cuál es la proyección del sol, en planta, y el ángulo de altura, esa significa ángulo de altura, cuando yo ya sé cuál es la altura, entonces sé dónde debo cortar la sombra, y hasta dónde llega, listo, y ya puedo dibujarla, listo, tanto la sombra, como el, la incursión solar dentro del edificio, se dibuja de la misma manera, para que una es una sombra, y el otro es, y el otro es mancha solar, listo, entonces, eh, muy importante, eso es, el Asimut me da la, la mancha solar, o únicamente la sombra, eh, no, ambas, pero para que depende de qué vas a dibujar, tienes que saber si estás dibujando la sombra, o la mancha solar, ya les voy a mostrar, eh, cómo es eso, entonces, este aparatico tecnológico que vemos aquí, lo vamos a llamar, bóveda, celeste, es lo que, usamos en astronomía, y en fin, esa bóveda es imaginaria, eso no existe, eso es, eso es un elemento que, que usamos para poder proyectar, y para poder medir la posición de los astros, nosotros nos vamos a parar aquí en el centro, estos son los puntos cardinales, ya los conocen norte, este, oeste y sur, eh, eh, otro punto importante de esa bóveda, es este, el zenith, el zenith es el, el punto más alto, de la bóveda, si fuéramos a medir, astros en general, eh, la bóveda sería completa, cierto, tendríamos otro punto abajo, que se llama el nadir, pero ese no lo vamos a usar, porque nada más vamos a medir en el sol, y nada más nos interesa el sol, cuando lo podemos ver, y cuando él nos puede ver a nosotros, cuando él nos puede ver, pues no es problema el sol, cierto, entonces, zenith, punto más alto, estos son 90 grados, esto es muy importante entenderlo, punto más alto de la bóveda, son 90 grados, ¿por qué? porque si esa altura, sigue creciendo hasta aquí, llega a los 90 grados, y pasa a los 90 grados, ya no puede seguir subiendo, vuelve a empezar a bajar, porque el cero, es todo este borde, esto es cero, esto es cero, y esto es cero, y yo cruzo los 90 grados, ya no son 90, no, son otra vez 89, 81, 87, 87, y sí, porque es, hacia el zenith, van todos los ángulos, de altura, listo, esta condición es importantísima, para que después no, no hagamos unos ángulos que no existen en, en, en astronomía, borra aquí, listo, entonces, importante, ángulo en planta, ángulo en altura, eso quiere decir que yo, voy a medir, ese ángulo, cierto, entonces, yo primero tengo un ángulo, que se va a mover así, en la planta, y después otro que se va a mover, en el, en altura, entonces eso ya me da, un vector compuesto, que tiene, dos valores en z, dos valores en x, y dos valores en y, listo, no quiere pasar, ahora, esa bóveda celeste, que viene aquí, es, este gran círculo, ese gran círculo, es, una bóveda así, y estos círculos concéntricos, que están viendo aquí, son las alturas, de esa bóveda, listo, y, estos, arcos, que pasan de un lado a otro, de este a oeste, son, las trayectorias solares, es decir, el sol recorre de aquí, sale de aquí, va hacia allá, llega al mediodía solar, continúa su viaje, y se esconde acá, listo, uno de estos, son trayectorias, todos estos son 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, y 21, listo, anden mesa a mesa, y, estos otros arcos, de aquí, que cruzan las trayectorias solares, son las horas, solares, vale, ¿cómo mido, cómo mido, esa trayectoria solar, cómo mido, ese vector, que es el que incide, en mi arquitectura, muy fácil, lo primero, es que usted tiene que, que escoger, qué es lo que va a dibujar, vamos a dibujar, el 21 de junio, ¿cierto? Entonces, usted tiene, el 21 de junio, lo dejamos mejor acá, en la mañana, usted tiene, su planta del edificio, yo voy a hacer una cosa, muy sencilla acá, para la explicación, usted tiene la planta, de su edificio, y siempre, 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 acompáñese, de un alzado, una fachada, listo. Juan, ¿dónde conseguimos, la carta solar? Ya, ya la vamos a sacar, listo, listo, la vamos a sacar de internet, se saca muy fácil, pues, usted solo tiene que saber, dónde está parado ya, listo, gracias, es lo más difícil, pero bueno, aquí tenemos, unos personajes, que tienen dificultades, a saber, dónde están parados, yo soy el primero, ¿no? entonces, ¿sabes dónde está parado? Y bueno, aquí en el, en la carta, igual, usted tiene que saber, qué es lo que quiere, quiero, hacer un análisis, de, a partir del dibujo, de la sombra, del 21 de junio, a las 8 de la mañana, son las 8 de la mañana, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Voy a trazar, mi asimud, mi asimud es, el centro de la OEA celeste, donde yo me paro, Venga, venga, ¿y dónde ubico yo el edificio? En esa, en esa, en esa planimetría, en ese, en esa carta solar, ¿dónde está mi edificio? Realmente, realmente, el edificio, no existe en ese diagrama, porque ese es un diagrama, y eso no tiene escala, entonces, poner el edificio, en el centro, no es, no es real, y puede generar, confusiones, yo no lo recomiendo, a mí eso me lo enseñaban, alguna vez así, en la universidad, pero eso era, pie, dar pie, a todas las confusiones, del universo, pues, y llegaba gente, con la sombra, tirada para todos lados, y de todo, entonces, lo mejor es, no ubicarlo ahí, para mí, pero si usted quiere, el edificio, podría estar acá, pues, es que realmente, lo que está ahí, es la tierra, ¿cierto? No el edificio como tal, ese es un, un, un borrador, digamos, es un diagrama, es, es, un, un, una representación virtual, para entender, qué es lo que está pasando, pero no tiene escala, ¿se le puede poner escala, para tomar mediciones? Sí, pero, pero no hay escala, para comparar con un edificio, ya vamos a ver, cuál es la escala, que le podemos sacar, entonces, este, este trazo, que acabo de hacer, es el vector solar en planta, el vector solar, siempre va, hacia acá, listo, esta es la dirección, la, el sentido, perdón, del vector solar, la dirección es esta, y el sentido, es esta flechita, entonces, eh, yo esa, ese vector, lo voy a trasladar a mi dibujo, de manera paralela, ah, ya, entonces, la ubicación del dibujo, de mi edificio, está al lado, de esa carta solar, y puedo usar, la geometría de la carta, para aplicarla en mi edificio, entonces, de manera paralela, es decir, si usted está trabajando en la mesa, con dibujos en físico, entonces, usted coge sus, sus escuadras, y, lo traslada de manera paralela, si usted está trabajando en autocad, le va a copiar a la línea, y la pone ahí, ¿cierto? O si usted está trabajando, pues en otra parte, es copiarla en línea, y ya está, con la misma inclinación, entonces, yo con esa inclinación, acuérdense que esa es mi letra bonita, entonces, yo lo voy a hacer aquí así. Perdón, yo voy a ir a una, una precisión, ahí lo importante, es que la edificación, conserve la misma orientación, o sea, para poder trasladar, esa línea, tiene que tener, la misma orientación de norte. Sí. O sea, que el edificio, sí esté efectivamente, ubicado con la orientación de norte, para poder copiar, y pegar la imagen. fue la línea anterior. Sí, señora. Sí, exacto. Gracias, Jenny. Este tema es importantísimo, y no dice la salvedad, es el principio de la charla. Una cosa importantísima, que yo siempre, en todas partes, digo es, si usted me trae un dibujo, ese dibujo no tiene un norte, devuélvase para la casa, hermano, ponga el norte, vuelve a la universidad. O sea, en arquitectura, un dibujo, que no me dé relaciones, o condiciones contextuales, no, me sirve. No le sirve ni a usted, ni le sirve al que va a construir, ni le sirve al que lo va a vivir, ni le sirve a nadie. Siempre, todo lo que va a vivir en el norte. Siempre, siempre, siempre. A la orden. Pero, muchas veces dibujamos el norte, pero no sabemos para qué nos sirve. Entonces, también es muy valioso lo que nos estás enseñando. Claro, y además, pues, esas convenciones que de pronto hoy en día no se, no se llevan tan rigurosamente a cabo, pero, si te acordás de esas convenciones que, si se iba a poner una flecha del norte, entonces, el occidente tenía que estar lleno, y, para poder diferenciar, y, para poder saber, el son nacientes, el son ponientes, y todas las cosas. Eso no era, pues, porque al, al arquitecto le diera por fin, al ladito, pues, del, del norte. Eso tenía toda su convención, pues. Entonces, yo traslado, vamos aquí, yo traslado en paralelo, este, este rayo, ¿cierto? Y lo voy a poner, en todos los vértices, todos los vértices, que sean susceptibles, de generar una sombra, ¿cierto? Pues, no lo pongo en este, porque este, este no va a generar sombra, al otro lado, solo, si tuviera un, un claustro, generaría, pero el vértice de adentro, no el de afuera, ¿cierto? Entonces, ese es el primer análisis, que tengo que hacer, cuál, cuáles vértices, y cuáles aristas, van a dar, una sombra, al otro lado. Y ahora, teniendo aquí, estas ocho de la mañana, yo veo, que, pues, no alcanzó a utilizar, yo diría que entonces, esas ocho de la mañana, está sobre este círculo concéntrico. ¿Sí se lo pillan? Entonces, yo me voy, por ese círculo concéntrico, me voy hasta donde esté marcado, la referencia, de la altura, ¿cierto? Escogí uno fácil, pues, obviamente, ¿cierto? Escogí uno, uno que está bien toda la línea. Ahí me dice que son 30 grados. ¿Listo? Esos 30 grados, yo los tengo que trasladar, a esta, a esta proyección, tengo que trasladar los 30 grados, para poder saber, hasta dónde llega, la sombra. Pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo que generar aquí, una referencia, lo voy a hacer con otro colorecito, porque si no, nos vamos a morir con rojo ahí, hermano. ¿Y cómo lo haces también en el alzado? Sí, esa es. Entonces, yo tengo que generar una referencia aquí, que es la referencia de la altura, del alzado, ¿cierto? Entonces, esta referencia tiene que estar perpendicular, es decir, a 90 grados, de la, de la proyección de la sombra en planta, de la simud, ¿sí? Para poder que sea la altura sobre la sombra. Y aquí, marco la altura, esta es la altura, aquí marco la altura, del edificio. Ya sé que el edificio, llega hasta aquí. Y esos 30 grados, me deben quedar, me deben quedar aquí. ¿Cómo hago para que me queden ahí? A ver. ¿Qué tengo que hacer para que me queden ahí? Proyecto la altura, esa misma medida de la altura, la proyecto aquí en los 90 grados, y saco el ángulo de 30 grados. Puedo hacer eso, o sea, puedo, puedo sacar el ángulo, porque igual, pues este es el ángulo, es un ángulo de escuadra, digamos que no hay problema. Pero, lo normal es que yo estoy dibujando a mano, yo arranco a dibujar aquí, ¿cierto? Entonces, acuérdese que los, los ángulos internos de un triángulo, tienen que quedar siempre 180 grados. Entonces, si este ángulo de acá, que es el ángulo de altura, debería ser de 30, pues entonces, debe ser de 60. Para que lo dibujen más fácil, lo puede dibujar, de aquí a allá, en este sentido. Entonces, me queda más fácil, pues, dibujar. Y aquí donde corta, aquí, es donde corta la sombra. Entonces, se puede traer la forma del edificio, en paralelo, dibujarla aquí. Y esta es la sombra, esa es la sombra, del edificio. Vamos a, la voy a llenar con otro colorcito por acá. ¿No? Bien bonito. Entonces, esta, es la sombra del edificio, y esta es la sombra del edificio. Y ahí queda la sombra. Para hacer la proyección al interior, hago lo mismo. Solo que ahí yo sé, yo tengo que saber, cuáles son las aristas que están cortando el sol, y cuál es el dintel que está cortando el sol, y si tengo un sillar, cuál es el sillar que está cortando el sol. Ahí tendría que hacer un corte, en este punto, lo voy a ampliar acá, más acá. Ahí tendría que hacer un corte, para hacer la proyección al interior, tendría que hacer un corte, en donde yo sepa, dónde están, esas aristas. Por ejemplo, para sacar la altura. Yo sé que, la arista que da sombra es esta. Entonces, a partir de aquí, saco el ángulo. Y la otra arista que da sombra es esta. Entonces, de aquí, saco el ángulo. Listo. Lo mismo, al interior. cuando yo lo voy a hacer en mi planta, si yo tengo un edificio que es así, como es el que está aquí, y tengo un ventanal de muro a muro, yo sé que este es el arista que me va a cortar el sol. ¿Cierto? Y entonces, esa arista la tengo que cortar con estas alturas, para encontrar, la mancha de sol adentro. El procedimiento es en el mismo, lo que pasa es que, dependiendo de la complejidad de la geometría, del edificio, pues, está también la complejidad en el, en los dibujos, el proceso que tienes que llevar a cabo. Mostrándolo, por ejemplo, en el alzado, en el alzado, ¿cómo sería esa aplicación del, del ángulo? ¿Cómo? No, en el alzado, en el alzado arquitectónico como tal, no, no tengo aplicaciones, porque en ese alzado no puedo ver, geometrías reales, pero, lo que sí puedo hacer es trasladar esto, yo podría, teniéndolo aquí perfectamente alineado, pues, yo podría trasladar esto, perpendicular, hasta el terreno, donde, donde va la sombra. Ah, ya, ya, listo, listo. Sí, entonces, yo encuentro este ángulo, pero este ángulo, acuérdense que este ángulo ya es fácil, esto no es una medida real, esa es la proyección, de, de la sombra. Claro, pero, pero sí me da la posibilidad, en algún momento de saber, si tengo un relieve en la fachada, también, ¿cómo, cómo afecta? O si el, si el volumen está perforado. Sí, también, claro, lo que pasa es que ahí ya, ya entramos en, en otro cuento, y es que, si usted tiene un relieve, ese relieve, muy seguramente, ya le va, le va a pegar acá. Entonces, en este, en este recorrido, del radio, si usted tiene un relieve, entonces, ese relieve puede que haga así, ¿cierto? Entonces, ya no le corta aquí, ya no le va a cortar aquí, le va a cortar aquí. Si se lo pilla. Entonces, podría, podría ser, pues, ahí, si hay un relieve, ese sí es, se lo, pues, si se lo voy a poner difícil, me gusta, me gusta. Entonces, si hay un relieve, entonces, usted, tiene que ponerse ya, bueno, tiene que tomar la decisión, si lo va a hacer, es muy sencillo, o si lo va a hacer, es muy complejo, si lo está haciendo a mano, pues, digamos, aquí el relieve cambia, es más, más así, o si aquí el relieve, vuelve a cambiar, vuelve a ser así. Entonces, usted podría decir, no, yo nada más voy a sacar el relieve de estos puntos, y ya. Entonces, puede que cuando usted lo traslade, aquí, de por aquí, y aquí, de por aquí, ¿cierto? Entonces, tiene que sacar acá, y acá. Entonces, esa sombra podría ser, así, porque la deforma, el relieve. Oíste, ¿qué, qué beneficios, o qué, qué beneficios, desde la misma arquitectura, o desde el confort, producen esas sombras? Listo. Más que todo, las, las, las proyecciones solares al interior. La sombra, uno la hace también para saber, cuáles, por ejemplo, en, en proyectos que hemos desarrollado, en, o que hemos ayudado a desarrollar en otros, en otros, territorios más estacionales, es decir, en España, o, o en, o en el sur de América, o en fin. Esa sombra, en invierno, se proyecta demasiado, porque, aquí, otro tema que les quería contar, voy a ahorrar esto ya, porque igual les queda en la grabación. Otro tema que les quería contar, en, por ejemplo, en invierno, en el hemisferio norte, puede estar por aquí, esto es, muy acostado, esto es una sombra, muy grande, que proyecta el edificio. Esa sombra, le puede, le puede perjudicar al vecino. Entonces, lo primero, uno de los primeros análisis, que se hacen, bueno, yo, yo, qué relación estoy teniendo con el vecino, le estoy aportando, le estoy aportando, le interesa tener esa sombra, o no le interesa tener esa sombra. Porque, en, en otros ambientes, en otros contextos, el vecino puede ir, y, y decir que, que yo lo estoy jodiendo, y que. No, ya se están dando, cuando se han dado esos fenómenos, por ejemplo, en Jericó, hubo una demanda por eso, por la sombra que producía un edificio sobre otro. No, yo creo que eso cada vez se va haciendo más, más vigente. Entonces, eso es un análisis, nosotros lo hacemos, porque nosotros consideramos que es responsabilidad, pues, del, del profesional saber, saber qué es lo que está ocasionando, en el contexto a su alrededor. Otro tema es, al interior del edificio, saber al interior del edificio, qué tanto está entrando al sol, porque es que, eh, ahí ya entramos, a correlacionar variables, entonces, eh, tenemos temperatura del aire, por ejemplo. Si yo tengo, una, un, un, una proyección de la temperatura en el día, este es el cero, este es el doce, y aquí esto es temperatura, este es mediodía, entonces, más o menos un gráfico de temperatura, en el trópico, pues, en general en el mundo, eso sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí sale el sol, entonces, empieza a calentar, ¿cierto? Y aquí se esconde el sol, entonces, ahí sí se empieza a enfriar a lo viernes, ¿cierto? Entonces, eh, a partir de cierto momento en el día, yo, no quiero sol, ¿por qué? Porque me va a calentar adentro, entonces, tengo que proteger, ¿cierto? Entonces, eh, ¿a qué me ayuda a tomar decisiones al, al interior de la edificación también? Si yo sé que mi zona de confort, que eso ya es tema, de, de otra charla, casi igual de, de amplia que esta. Si yo sé que mi zona de confort, está por aquí, y que las temperaturas de la tarde están por fuera de mi zona de confort, o sea, hay un punto en el que se salen, entonces, yo podría dejar entrar el sol, tal vez hasta aquí, incluso siendo atractivo, tal vez hasta aquí, pero a partir de la mitad de esa zona de confort, no, porque, y se me va a calentar el espacio, el sol me va a calentar el espacio adentro, entonces, tengo que protegerlo, tengo que bloquearlo, ¿cómo lo bloqueo? ¿cómo sé hasta dónde tengo que poner un alero, un voladizo, un persiana, un lo que sea? ¿cómo sé? Pues entonces, con la geometría solar, con la geometría que trancea al otro lado. Esa geometría, es lo que yo tengo que saber, si yo tengo, un piso aquí así, y el sol que no me debe entrar es este, y me está entrando, entonces, yo tengo que proyectar aquí, un alero, hasta aquí, que me proteja de ese sol, ¿sí? Hay una línea que no se te, hay una línea, ah, ya, listo, gracias, sí, ok, entonces, esta digamos que es una losa, esta digamos que es otra losa, este es el piso, ¿cómo sé yo hasta dónde tengo que proyectar el alero? Pues tengo que averiguar cuál es este ángulo, lo que vos decías, obviamente ese ya es el ángulo proyectado, en el alzado que vos decías, que yo tenía que proyectar esa sombra hasta allá arriba, ¿te acordás? es saber exactamente cuál es el ángulo en proyección que viene aquí, para poder yo saber este alero cuánto lo saco, ¿sí? O si no es un alero, si no acabo de poner, aquí hago otra vez el piso, si no acabo de poner dos persianas, pues dos lamas, una lama aquí, para que no entre tengo que poner la otra aquí, o tres lamas, pues aquí me dieron, porque normalmente tengo que poner la otra aquí, ¿cierto? Pero ese, ese juego lo hago sabiendo la geometría solar, si no sé la geometría solar, ¿cómo voy a saber cómo hago ese juego o no? Y se vuelve capricioso, se vuelve capriciosa, tengo que ir y medir, qué es lo que, qué es lo que le está pasando al edificio, una de las primeras mediciones que, que, pues en la universidad, yo siempre les recomiendo, a los pelados, como le digo yo, es este que sigue acá, este que sigue acá, este lo podemos hacer nosotros, antes de sacar la carta solar, lo podemos hacer muy fácil, este es un corte norte, sur puro, ¿listo? Este es un corte norte, sur puro, usted pone aquí el edificio, ese sí lo puede poner aquí en la mitad, para que hagamos el ejercicio, y, y, dibuja, una, una olla, este así, con un compás, un computador, en autocarro, lo que sea, y teniendo el eje del zenith, usted va a hacer un análisis, va a ir a buscar, la, trabajando, en Santa Fe, Antioquia, en Santa Fe, Antioquia, listo, entonces, van a ir a buscar, la latitud, de, Santa Fe, de Antioquia, ¿cuál es la latitud, de Santa Fe, de Antioquia, ahí, cualquiera, de los estudiantes, los de, Adolfo, ¿dónde están? Medellín, aquí, en Bello, listo, Bello, y, ¿quién más había por ahí, Jenny, Liliana? Lilia, Medellín, ¿Medellín? Sí. Listo, y Jenny, si te va a estar por ahí, ¿no? Ah, si, pero es que, ¿también está en Santa Fe, Antioquia? ¿También está? listo. La latitud de Santa Fe, Antioquia, Ah, no, 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 nena. La latitud de Santa Fe, que es 6,33. ¿Esos decimales? 6 grados, 33, con 23. Ah, no, entonces, pilas de ahí. Entonces, esos son, esos son sexagesimales, son 6 grados, 33 minutos, 23 segundos. Brian, ¿cuánto es la latitud en Medellín? Brian. Hola, profe, la de Medellín, 1800, no sé si no estoy mal. latitud, 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 perdón, no, entendí esa altura, lo siento, no sé. Bueno, busquemos ahí en el internet, doctor. Vale, yo voy a buscarla. Gracias. este que me dio, este que me dio, creo que fue Jenny, estaba en 6 decimales, ustedes, cualquiera de ustedes, de 6,33, 25, pueden ir a Google, y decir, de, le ponen así, de sexagesimales a, a decimales, y ahí mismo, les va a sacar el mismo Google, una, un, bueno, no creo que ese no le saque el mismo Google, pero le sale, la primera página, le sale un conversor, igual es muy fácil, 60 minutos, es, un grado, entonces, usted puede hacer la regla de tres, y sacarlo, eso más o menos, es 6.50, ahí, algo, 6.52, algo así, entonces, vamos a dejarlo en 6.5, 6.5 grados, eh, esa, perdón, da 6.55, 6.55, déjalo, déjalo en 6.5, y eso es, ¿tiene algún apellido? Después del grado, ¿tiene algún apellido? No, no, ah, es el norte, o sea, cuando está en la sexagesimal, es norte, listo, norte, eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Estando en la tierra, entonces, aquí es mi letra bonita, del ecuador, o vamos hacia el norte, o vamos hacia el sur, aquí estamos hacia el norte del ecuador, el ecuador corta, el territorio de Colombia, pero, tendiendo al sur, por ejemplo, el Putumayo, Amazonas, Baupés, por allá, entonces, estamos en el norte, eso es importantísimo, a la hora de hacer el análisis de este gráfico, si nuestra latitud va hacia el norte, si nuestra latitud está al norte, eso quiere decir que nosotros estamos dejando el sol atrás, atrás es para donde? Para el sur, ¿listo? Entonces, si yo me muevo hacia acá, el sol se queda acá, entonces el sol ya me empieza, ya lo empiezo a ver hacia el sur, si yo voy hacia el sur, entonces el sol otra vez se queda acá, y yo lo empiezo a ver hacia el norte, ¿listo? Entonces, para poder dibujar, el primer ángulo de equinoccios, al mediodía solar, yo tengo que saber, para donde tengo que dibujar el ángulo, ¿listo? En este caso, estamos al norte, vamos a hacerlo con el de Santa Rosa Antioquia, una, estamos al norte, entonces esos 6.5 grados tienen que ir al sur, entonces, de aquí hacia acá, y otra de una línea que esté a 6.5 grados, ese es el equinoccio, entonces usted, también en paralelo, lo traslada hacia acá, y esta va a ser, la incidencia, la sombra y la incidencia del sol, en el equinoccio, en los equinoccios, al mediodía, esto es un gráfico, como es un corte, gráfico, como es un corte norte-sur puro, porque esto es un gráfico, de mediodía, listo, y como se, donde están, los solsticios, muy fácil, usted ya vio, no, ahorita lo vimos, cuál es el, el ángulo de declinación, del eje, quien me recuerda, 23.45, que lo dejamos en 23.5 grados, entonces, 23.5 grados, hacia el sur, y encuentro el solsticio de invierno, 23.5, 23.5 grados, hacia el norte, y encuentro, el de verano, y esta línea, esta trayectoria solar, la pongo aquí, en, en paralelo, y eso lo puedo, lo puedo traer aquí al, al, al dibujo, y ese es el, el, el ángulo, perdón, no, ahí sí me equivoco, esa es la trayectoria, ya estoy en chispado, esa es la trayectoria del ángulo, es este con el centro, listo, es este con el centro, igual, lo tienen que, lo tienen que poner, y este es el otro de acá, Ryan, pudiste encontrar la, eh, encontraste el ángulo, la latitud de, de, de Bello, de Medellín, 6.2, me dice acá, y la longitud, sí, 6.2, sí, 6.25, sí, 6.2, eh, con qué apellido, Norte, sí, sí, 6.2, entonces, el objetivo es que ustedes también vayan, haciendo el ejercicio, en su propio proyecto, ya que tenemos el, el modulito del edificio, pues muy bacano, pues que ustedes, saquen, esa bóveda, celeste, saquen el cenit, y con el ángulo, puedan verificar las sombras, porque, ya vamos a ver, de pronto, arquitectónicamente, cómo se puede interpretar ese dato. Claro, profe, vamos a hacer ese ejercicio. entonces, cuál es, cuál es el cuento aquí, este, lo voy a dibujar con ojito, que sería más o menos como este, este, lo voy a dibujar con, azul, cierto, que sería, aproximadamente, algo así, y este otro, lo dejamos con morado, que sería como este, cierto, entonces, esas serían las proyecciones del edificio, pero entonces, ¿qué pasa, si yo lo pongo acá, y si lo pongo acá, o si lo pongo acá, ahí estoy viendo, si tuviera un ventanal ahí, pues, un orificio por donde puede entrar el sol, o sea, ahí estoy viendo, cómo, cómo está entrando el sol al edificio, de entrada, ahí puedo proponer protecciones, para, para el mediodía, pues, si no, yo no quiero que entre al mediodía, entonces, como no quiero que entre al mediodía, para acá, lo tengo que sacar con el ángulo, con el que está entrando, cierto, entonces, ahí puedo proponer persianas, aleros, en fin, ahí, y cómo serían, las profundidades, las, las longitudes de esas persianas, por ejemplo, hipotezando ese, ese dibujo que tenés, si lo querés sacar del todo, está, este mismo ángulo, esta proyección, la pones aquí en el borde, cierto, y la otra vez acá, y donde, donde, el alero acá, hasta ahí, con que llega la proyección, es más como una pérgola, y pues, saquele más bien un balconcito, perfecto, perfecto, es que me gusta, porque ya llegamos, como a la aplicación directa, de, de esta geometría, mismo acá, si no querés que entre hasta ahora, lo sacas acá, y entonces, esta sería la protección, una protección, si es una sola protección, si son varios, entonces ese ángulo, lo tenés que predicar aquí, pues como una sierrita, y, pero ya entonces, que está el morado, tenés que saber, bueno, voy a sacar el morado, voy a sacar, o sea, voy a sacar el solsticio, o voy a sacar solo el, el equinoccio, porque si yo saco el equinoccio, el solsticio igual, está entrando un poquito, estaría entrando como esto, cierto, ahí abajo, ajá, ¿por qué? porque nosotros tenemos, nosotros tenemos, dos, dos fechas, dos de esas grandes fechas, pues, al sur, y una al norte, entonces, hay una que me está pegando por aquí, pero las otras dos, me están pegando por aquí, entonces, ahí tengo que tomar la decisión, si, si me interesa tener el solsticio adentro, pero el equinoccio no, y, o viceversa, cierto, entonces, ese es el, ese es el, el primer ejercicio para que, para que hagan ahí con el edificio, ahora, pueden también, sacar la carta solar, jugámosla con, con este, en Google, buscan, eh, polar, zoom path, university, of, Oregon, buscan esto así, Y les debe salir de primero un software en la web del, este es el SolarDAC creo que se llama, que es el Centro de Estudios de Radiación Solar de la Universidad de Oregon. Ellos tienen esos software en la web para el que los quiera usar. Ojo, tiene que ser esta, la Polar Sun Path, porque hay otra que es la Solar Chart, hay otra que es, entonces la carta que yo les acabo de enseñar a usar es la carta solar estereográfica que en inglés es esta, la Polar Sun Path. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las otras son otras muy diferentes. Gracias. 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 Esta primera acá. Bueno, voy a revisar que sí sea. Es la segunda. Es la segunda, un segundo yo. ¿Qué le está pasando aquí a esta cosa? Mira, descargamos y uno ubica las coordenadas del lugar. Sí. ¿Sí? Aquí, yo aguanto. Ahí ya pueden ver bien, ¿cierto? Entonces, es esta que dice Polar Sun Path Chart Program. ¿Listo? Es importante que sea esta Polar. ¿Listo? Aquí le va a pedir la longitud y la longitud. En este caso es importantísimo que le metan la longitud correctamente porque si el software, una de las cosas que hace es que lo contrasta con el mapa del planeta. Y si no hay tierra, te devuelve la intención. Te dice que vas a ubicar ahí si no puedes ubicar nada ahí. Entonces, es importantísimo que ambos valores estén correctos. Latitud y longitud. Les recomiendo que no borren la comita porque dependiendo de la configuración de su computador, la coma es por punto o por coma o por quién sabe qué. Entonces, lo mejor es que no la borren, sino que borren los dígitos y los vuelven a escribir. ¿Cuál es el que nosotros estamos? Ah, te iba a decir algo. ¿O me fui yo? ¿O me fui yo? A ver si yo creo que me fui yo. No, no, ahí está. No. Ah, no me fui yo. Excelente. No, no. Ok. Entonces, acuérdense de una cosa. Es que nosotros estamos en el hemisferio de Occidente. Entonces, la longitud empieza por símbolo negativo. ¿Listo? Porque el meridiano de Greenwich, todo lo que está al oriente es positivo. Todo lo que está al occidente es negativo. Valor negativo. ¿Listo? Entonces, como ya usaron los valores de latitud y longitud, ya esto no tiene nada que ver ahí. ¿Listo? Estamos, todos estamos en el menos 5. Para que sepan. Estamos en el menos 5. Esto lo pueden dejar así o como quieran. Pues aquí lo que les están diciendo es que les van a renderizar, les van a imprimir, pues, fechas de 30, 31 días de diferencia, es decir, mensuales, entre los solsticios, que es importantísimo porque es lo que nos interesa a nosotros, las fechas, pues, principales de la geometría solar. De diciembre a junio en esta. De junio a diciembre en esta otra. Y en la última, todo el año. ¿Listo? Les van, o sea, una es solamente de diciembre a junio. Eso quiere decir que de junio a diciembre no lo van a ver ahí. La otra es de junio a diciembre. Lo que quiere decir que de diciembre a junio, es decir, los meses de enero, febrero, marzo, así, no van a estar ahí. En cambio, en esta última sí van a estar todos. Si quieren, pues, den esta última para que la vean. Completa, ¿cierto? Lo recomendado es que sean en local solar time. Esta está solamente en local solar time. Porque en standard time es más complicado, pues, y es mejor hacerlo en local solar time. Estas dos les van a salir azules. Yo recomiendo que cambien una para que, para que se guíen más fácil. Aquí en la línea 1, pueden escribir el, el, el nombre del lugar, ¿cierto? Por ejemplo, pues, pon aquí Santa Fe, Antioquia, Tarotau, Bello, Antioquia, o lo que sea. Y en la línea 2, pues, el nombre del proyecto, o lo que sea que estén realizando, ¿cierto? Y si lo sacan en PDF, yo no lo saco en PDF, porque en este momento no tengo el ADOE en regla. Si lo sacan, si lo sacan en PDF, le salen en vectores. Entonces, eso lo pueden, pues, en cualquier software que quiera. Igual en PNG también, pues, perdón, este le saca los vectores. Y le dan Create Chart y, y listo. De pronto le saca aquí un, un, a mí no me lo está sacando, pues, pero de pronto se le saca ahí una cosita de seguridad con la clave, inserte la clave y la clave se le da ahí, para que, para ver que ustedes no son robots, pues, pero. La clave, ¿dónde sale? A veces aquí sale una de esas cositas de seguridad que, para, para asegurarse que el que la está sacando no es un robot, pues, que lo pusieron a sacar y sacar y sacar cosas, sino que es una persona. Entonces, ponen un numerito y un espacio para poner ese mismo numerito que está ahí. Listo. Listo. Entonces, Adolf, ¿en qué ladera están los tuyos? En la ladera occidental. Entonces, ¿qué le vamos a poner así? No, pues, ya, ya aquí les puse la tarea. Ah, sí. El miércoles, es que nosotros estamos haciendo como un pequeño manual. Entonces, uno de los ítems del manual es esa interpretación de la soleación y cómo define el proyecto. Entonces, la idea es que para el miércoles podamos tener esos ejemplos y seguramente compartirlos contigo si es posible. Porque tenemos herramientas ya planteados, pero realmente no sabemos cuál es el real, la real condición a la cual respondan esos herramientas. Entonces, enhorabuena esta aproximación y operativa. Bueno, también les dejo este tema que un tipo de protecciones solares, pues, la más inoficiosa para mí es esta, aunque bueno, sirve para muchas cosas combinada con otras, ¿cierto? Este es video contratamiento, hay factores de reflexión, factores de oscurecimiento y se usa también películas traslúcidas, ¿cierto? Las pantallas flexibles también se pueden usar como protecciones solares. Esas son las que, bueno, yo decido en qué momento quiero dejar entrar el sol y en qué momento no. Y decido también hasta dónde tiene que llegar la protección, cuál es el ángulo máximo de protección, ¿cierto? Son pantallas que pueden ser retráctiles, que pueden ser abatibles, que pueden ser, en fin, pueden ser así en cortinas como estas, toldos, ¿cierto? Puedo usar también pantallas rígidas que pueden ser como estos aleros, ¿cierto? O tableros horizontales, inclinados, repisas de luz, repisas de luz tienen más que ver con dispositivos de iluminación, pero son también de protección solar. O cortasoles verticales también. También están los filtros solares. Estos, pues, se pueden incluso diseñar al, en, digamos, en la escala micro, pues, para saber cuál es el ángulo o si, o, entonces, cuál es el porcentaje de, de paso del sol, para saber también la transmittancia lumínica, en fin, pueden ser persianas, pueden ser celosías, pueden ser calados, ¿cierto? Y, eh, está, pues, el último, que son las obstrucciones totales, que son ya, pues, las contraventanas o los, o las, las superficies opacas abatibles. Esto se las dejo ahí también en la presentación que, que entendí. Y, eh, y algunas, eh, ah, bueno, esta, estas cartillas, eh, se pueden descargar, aquí no dice la institución, pero yo se las digo. Estas son de la Universidad Piloto de Colombia. Listo, estas. Las ha estado liderando más que todo un, no sé si todavía está allá, estaba el profesor Iván Erazo. Eh, sacaban estas. Esta es de, de desoleamiento toda, para que, es muy cortica, pues, se la pueden leer ahí, en un momentico, para que amplíen sus conocimientos. La descargan de internet, pues, de la página de la, de la Piloto. Y estas son algunas aplicaciones que hemos hecho, pues, estas sí no se las puedo dejar en la presentación, porque, tienen, algunas afectaciones de confidencialidad. Pero, sería, les puedo mostrar, pues, así rápidamente. Estos son análisis de incidencia solar. Miren, aquí está la mañana y la tarde. Están todos con índice de transparencia. Entonces, con ese índice de transparencia, usted sabe si le está pegando una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, o más horas, al, al lugar. Entonces, es una fachada norte, entonces, entraba, está un poco inclinada hacia el, hacia el este. Entonces, entra mucho más en la mañana y entra menos en la tarde. Pero, aún así, entra y se genera un espacio en el que, a lo mejor, poner estas mesas, pues, como que no. O sea, había que, que proteger un poco más. Estas proyecciones que ven aquí, son las proyecciones que le mostraba, que le mostraba petición de Adolfo ahorita, que es, hasta dónde logra penetrar el, el sol. Pues, en, en el escenario más, más cruel, lograría penetrar hasta acá. Claro, depende de la profundidad de este muro de cerramiento que hay al otro lado, ¿cierto? Eh, aquí tenemos. Estas, pues, tenían las propuestas, con los ángulos, cuánto, cuál es el ángulo que tiene que salvar cada una de las, de las persianas o de los aleros. Estas son otra vez incursiones solares, estas en una fecha, estas en otra fecha, estas en otra fecha. ¿Hasta dónde llega el sol? ¿Cuántas horas? Ahí se logra ver con la intensidad del color o de la transparencia. ¿Cuántas horas está el sol a su presencia al interior? ¿Cuál es esa proyección al interior de cuántas horas también? Entonces, a partir de eso se van haciendo propuestas de protección. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Juan, estas como horas de que da la incidencia al sol y esto, esto nos puede servir también de pronto para saber o plantearnos como qué lugares de la casa van a ser más calientes o como para plantearnos como que, ¿se me hago entender? ¿En qué lugares va a haber como más tendemos que buscar como también como protegerlos más de que sean más calientes o no tiene nada que ver la luz con el calor? Y me estoy confundiendo. Bueno, cualquier forma de energía significa, en última, significa calor. Y en este caso, la luz del sol sí que significa calor. Es decir, podemos iluminar con la luz del sol, sí, podemos iluminar con la luz del sol, pero al mismo tiempo estamos calentando. Esa es otra, si quiere, es otra charlita de iluminación ahí, cuando quiera. El caso es que realmente sí, porque además el sol tiene un efecto muy contraproducente sobre ciertos objetos. Si esto fuera una casa, por aquí, si esto fuera una casa, la señora de la casa le va a poner una cortina acá y la va a cerrar toda la tarde. Porque le daña los muebles y le calienta la casa. Y además van a tener que comprar un aire acondicionado de esos portátiles para poner aire adentro por las tardes. Eso pasa aquí al lado. Nosotros estamos aquí a Naciente, con una cierta inclinación, entonces es muy rico, porque por la mañana uno se despierta y tiene un sol de sitio y tal. Pero los del otro lado tienen el poniente, no se lo aguantan. Todos tienen cortinas, unas cortinas gruesas, hasta aplicaciones de esas cortinas que llaman bioclimáticas, que llaman afuera con guayas y todo. Y tienen el aire acondicionado ahí al lado, para acabar de gustarlos del lado de allá, los apartamentos son un poquito más pequeños, entonces el calor se concentra mucho más y puede mucho más rápido, porque la cantidad de aire es menor. Entonces, sí, eso significa que si vos tenés, siempre significa que si vos tenés sol, tenés calor. Y más adentro, pues, el efecto, el efecto del vidrio es el efecto invernadero. Si vos tenés, si esto fuera este ventanal, este ventanal de aquí, el sol entra, calienta lo que hay acá. Entonces, el sol que entra es luz visible. Cierto, que tiene dentro del, dentro del espectro de ondas. Recuerda que esta es mi letra bonita, entonces así me quedan muy bien dibujados. Dentro del espectro de ondas, están por aquí en la mitad, lo que alcanzamos a ver. Entonces, es una onda que logra penetrar muy bien el vidrio, superficies transparentes, etcétera. Cuando calienta los objetos que hay aquí al interior, estos objetos, la loza, el piso, los muebles, todo. Estos objetos empiezan a liberar calor también. Bien, pero ese calor que empiezan a liberar ya no es luz visible, no es tan potente. Es una cosa que llamamos infrarrojos. Esos infrarrojos ya no tienen la posibilidad de volver a cruzar el vidrio. Se quedan calentando el interior del espacio. Entonces, sí, todo el sol que puede entrar por una ventana significa calor adentro. Eso es cierto. Creo que también es prudente anotar que la conversación de hoy está ligada al asoleamiento, pero el proyecto arquitectónico debe involucrar también, por ejemplo, el problema del viento, el problema del movimiento del aire. No sé si también hay temas como la lluvia, pero yo creo que eso demuestra como lo interactivo o lo integral que puede ser la respuesta de la envolvente o de la definición arquitectónica del objeto arquitectónico en relación con esas condiciones pasivas del lugar. Entonces, creo que hoy vimos un pedacito de lo que podría ser esa respuesta del edificio al medio, pero hay otras condiciones también simultáneas que afectan el edificio. Sí, eso es un fragmento de la bioclimática. Juan. Entonces, hola. Ya estamos como próximos a terminar y me gustaría como que diéramos un tiempo para preguntas. Listo, hágale. ¿Y eso qué es? Ah, eso es pura arquitectura tropical. De hecho, eso es como un lugar de meditación. Este es un arquitecto que a mí me llama bastante la atención, me ha parecido como lo más interesante. Se llama Bernardo García Sache. Las últimas imágenes que les dejé ahí son de este man. Es un pabellón multipropósito que es como para entrenar, hacer meditación, yoga, no sé qué. Un cosita así. Pero más o menos así es que tiene que ver la arquitectura tropical, es decir, protecciones solares. Porque él usa los árboles también como la protección solar. Nada mejor pues que el árbol, nada más fresco pues que la sombra del árbol, ¿cierto? La ventilación, la protección. Aquí otra vez, protecciones para todas partes. Por aquí la pérgola es muy ventilado, precisamente abajo junto a la zona social. Estas cubiertas ligeras, miren que aquí hay una cubierta, miren la que ahí cansa ver. O sea, la vivienda tiene una primera cubierta y luego elevado tiene otra por la cual pasa la corriente de aire para separar el calor que queda arriba con el ambiente fresco que él quiere dejar abajo, ¿cierto? Aquí pues, cómo se hacía en la montaña. Andrea, me recuerda un poco tu casa. ¿Qué pasa? Reíte, reíte. Y Francis Querét también nos enseñó mucho de esas dobles capas para garantizar el recambio del aire. También. Preguntas. Sí, quisiéramos que por favor, pues, si hay algunas inquietudes, pues planteémoslas y abramos el micrófono y aprovechemos la presencia de Juan. Yo tengo una pregunta. Bueno, adelante. Perdón. Adolf. No, ahora no está. Con respecto al sketchup y la localización, ¿qué opinas vos de eso como herramienta para ayudar a todo esto de la geolocalización y el control solar? Sí, esa va con incisión, ok. Pues, todos esos softwares tienen aplicaciones iniciales muy buenas usadas para hacer un análisis inicial. Perfectamente lo pueden hacer, de hecho, nosotros, muchas veces usamos softwares así, pues, incluso softwares en la web. Cogemos y metemos un volumen o si tenemos, o si es fácil, si es posible usarlo, el modelo ahí en el software de la web. Entonces, hacemos un recorrido inicial, entonces sacamos una sombra, luego la otra, luego la otra, y vamos mirando qué le pasa al edificio, cómo está respondiendo la geometría que está puesta inicialmente. De hecho, lo hacemos desde lo básico, desde que solo hay una geometría. Vemos cómo está respondiendo al sol. Eso lo ponemos en la rosa de vientos y otras cosas también. Y, pero ya después, para hacer un análisis preciso, eso tiene que ser, o con un software especializado, o hacerlo a mano. De hecho, yo, esas que les mostré, estas, a ver qué. Estas, todas estas previsiones solares al interior, eso está hecho en autocad. No estamos viendo tu pantalla, ah, ya, ahora sí. Sí, gracias. Esto es, esto es hecho en autocad. Después, las transparencias, se pone bonito y todo para poder que sea presentable, pues es cierto, pero, pero las formas, las mediciones están hechas con una carta celular estereográfica y proyectado todo en autocad. O sea, para poder saber exactamente hasta dónde llegué y con qué ángulos. Y, y eso nos da la posibilidad de hacer una propuesta, pues, porque eso es para un informe móvil, digamos, para un proyecto de una mixta, pues, aquí, que hace un edificio, que hace un tipo de equipamiento y toda la cosa. Entonces, eh, son, 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 son personas que, porque son personas jurídicas, o sea, lo que sea, pues, son personas que empiezan a darle cuenta que, que hay que cumplir, además, que hay que cumplir con el, eh. Eh, se me olvida el, eh, cuarentena de quince creo que es el, eh, el decreto, la no se me olvida. Es el que trae la guía, la guía de, de eficiencia energética de, de las edificaciones. ¿Me puede repetir ese dato, por favor, Juan? Es que no recuerdo bien cuál es, cuál es el número, creo que es el, cuarentena de quince o el cero cuarentena de quince o el cuarentena de quince o el cuarentena de quince. Yo, si querés, yo busco el, el decreto que yo lo tengo ahí entre, en la carpeta normativa. Gracias. Que, 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 que me afecte y, y te comparto eso también, te comparto el anexo. El anexo es la guía. Porque el decreto es nada más, vos sabes, sacan un decreto que nada más son los articulitos que dicen, esto rige, ta, 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 que hacer esto, que hacer ello, y la, y entonces anexan la norma, anexan la guía, y la guía sí es un librito ya que, que te dice, eh, están estos climas, este tipo de edificios, para este tipo de edificios está, tienen que cumplir con eso. Claro, claro, lo que no lo han implementado, no han, no tienen los instrumentos para verificar si uno lo que escribe y lo que dice, si lo está cumpliendo, pero de todos modos sí tiene que dar respuesta a esas condiciones de sostenibilidad. Luis Enrique, ¿tenías alguna pregunta? Y Sofía también quería hablar. Sí, sí, yo me le paso a Sofía que había, primero, abrió el micrófono y ya, abierto, perdón, el micrófono y ya sigo yo. Gracias. Sofía, bienvenida. Gracias, profe. Qué gusto verte. Gracias, profe. No, pues no, eh, mi pregunta, digamos, creo que la puedo, lo que va a dar es que ya hice la, carta, ¿cómo es que se llama? Solar, carta solar, cero gramos. Sí, la carta solar, aquí pues en la página, eh, Santa Fe de Antioquia. Y pues creo que está bien, ¿cierto? Ya creo que la longitud y todo está bien, pero, eh, creo que viendo el video puedo ver exactamente cómo es que se hace para calcular, dependiendo de ese proyecto, porque la verdad no entendí muy bien esa parte, entonces, acá analizándolo, creo que mejor veo el video, de nuevo, para entenderlo un poco más y no se haga muy larga la pregunta. Y si algo me escribe, ahí está mi, ahí está mi correo electrónico para que si tiene alguna duda, eh, escribe. Y hay una cosa que se me olvidó decirles de la carta, ahora caigo en cuenta que habla Sofía y es que, si te fijas, la carta se trae el sur hacia abajo. Digo, el sur hacia arriba y el norte hacia abajo. Sí, sí, sí. Gírala, pues para que esté alineado con el norte del proyecto, porque es, es mucho mejor si siempre alinean la carta con el norte del proyecto, o el norte del proyecto, el norte real, pues con el norte real, para que se hagan una idea de verdad de qué es lo que está pasando. Cuando uno trabaja con el norte por un lado, eso es muy difícil. Entonces, lo mejor es alinearlo. Esa carta, yo no sé por qué los gringos siempre trabajan al revés, pulgadas, pies de todo, y el norte lo ponen para abajo. No sé por qué, es una vaina loca. Pero entonces, pues a veces nos giraron y ya. O seremos nosotros los que tenemos las cosas al revés. Aunque sí, me gusta más con el norte para abajo, porque ellos quedan del otro lado. Es un sur, ya no voy a poner el norte para abajo. Voy a meter la cuchadadita en el chat. Igual, no sé si Juan Marcelo la conoce, les voy a dejar otra página también que consulta la carta, te saca las tablitas también y te muestra la geolocalización para estar seguro que sí sea el municipio, la zona que nos está buscando. Por cierto, Juan Marcelo no la conocía, o también a los demás si también les sirve otra página de carta solar. Gracias, Jenny. Luis Enrique. Bueno, buenas tardes para todos. Los referentes que nos has mostrado, vemos que se usan mucho las cubiertas, pues alargadas, por decirlo así, ¿cierto? Que generan una gran sombra en un espacio interior, dado que esté cerrado o abierto, no importa. Pero en el caso, o sea, ¿qué estrategias se pueden usar en el control de la incidencia solar en estructuras como domos? Domos, decir domos acristalados, pues. Sí, exacto. O sea, que no tenga una, como una estrategia de alargar una cubierta. Me hago entender, o sea, simplemente que sea un domo o una forma, no sé cómo explicarlo bien. Una bóveda. Exacto. Alguna forma con doble curvatura, pues. Esa es, tiende a ser corteabarcita también. Pero, mira, en el tomos, pues, son estrategias de opacidad de sus transparencias. Entonces, vos podés, digamos, elegir hasta dónde va la superficie transparente o translúcida, y hasta dónde va la opaca que va a generar la sombra. Ahora, en esa misma, en esa misma superficie así de doble curvatura, vos podés tener aplicaciones de protección solar con la curvatura. Es decir, vos dentro de la, dentro de la superficie, puedes plantear unas lamas, una perciada, puedes plantear una superficie. El espesor. Claro, va a abrir el mismo espesor, si también. O sea, adentro y afuera. Es lo mismo, es lo mismo, solo que lo tenés que hacer con la curvatura. El problema ahí, ya es más constructivo que dicen, pues, es que cuando vas a entrar, pues, a fabricar piezas para darle a una curvatura, para instalar una curvatura, el problema es para el que lo va a construir y para el, o sea, para el que lo va a fabricar y luego para el que lo va a montar, más que para el que lo va a diseñar. Pero, en este caso, cuando yo estoy pensando en cómo entra el sol en la estructura, en un domo en realidad puede entrar a cualquier hora, ¿cierto? O sea, solo incide lo que tenga al lado. Depende de los tratamientos que le hagas, lo que tú estabas diciendo, depende de los tratamientos que le hagas al domo. Sí. Puede que vos la mitad del domo lo pongas opaco y la mitad es traslucido. Entonces, ¿a dónde va a mirar? Para el norte, para el sur, para el oriente, para el occidente. Y dependiendo de eso, pues, va a tener una incidencia. Al final, sí se puede, sí se puede hacer el análisis directo con la geometría. Te voy a mostrar. Al final, sí se puede hacer un análisis directo con la geometría. Si, por ejemplo, vos tenés un edificio. Vamos a hacer el ejemplo puro, más sencillo. Un edificio que mira hacia el norte. Si vos ubicas un tomado de esa fachada acá, dibujas la fachada acá. El sol que va a tener esa fachada es de aquí. Para allá, todo esto, ¿sí? Y así mismo, si haces eso con las otras, si haces eso con las otras, vas a identificar cuál es esa porción de sol que te va a afectar. Entonces, haces los análisis con esa porción de sol que te va a afectar. No le vas a hacer los análisis a la fachada norte, con el sol que viene del sur, ¿cierto? Eso es para que te hagas la idea de cómo te va a afectar. Pero sería un domo absolutamente bello, porque sería como interactivo con relación con el sol. Habría una cara con mucho espesor y otras con mucho menos espesor. Entonces, realmente sería un domo no tan radicalmente simétrico. Yo estaba pensando que también, o sea, acá no podría ser como tan exagerado, sino que el domo también hiciera como un movimiento de rotación conforme se va rotando también el sol. Sería muy interesante. Donde nos proponía Juan que hiciéramos eso traslúcido, que se acompañara con el movimiento solar también. Claro, ya estás mostrando nuestro amigo en España. Sí, sí, esto ya se me está pareciendo a Calatra. La verdad es que no empecé a dibujarlo pensando en él y ya cuando lo dije, dije, pues, de hecho, me va a salir un manito tan cargado. Pero bueno, el caso es que, mira, por ejemplo, este que me parece a ese ojo de Calatra, es un domo que tiene unas protecciones dolares. Finalmente, pues, a cualquier forma, a cualquier superficie, tú le puedes hacer una infinidad de modificaciones y alteraciones. Entonces, ahí quedas como a la imaginación tuya, pues. Digamos que también te la vas a usar. Ya es, pues, tírate la imaginación ahí para ver qué te sale. Ok, no, vale, bien. Y una última pregunta. ¿Estos materiales traslúcidos que nos presentabas antes, ¿esos tienen alguna incidencia como tal en la atmósfera, en el reflectivo? El factor de reflexión, sí, claro. Y ese es otro del que hay que cuidar mucho, pues, cuando uno propone un vidrio. Normalmente nosotros, factor de reflexión, no proponemos nunca. Porque el factor de reflexión es, Es decir, la relación que tiene un material con el ambiente, básicamente es la siguiente. De luz, temperatura, lo que quieras. Una relación de un material con el ambiente es que le llega el tipo de energía. Hay una parte que la absorbe, ¿cierto? Hay otra parte que la refleja. Esa parte que la absorbe, hay una parte que se queda en el material. Otra parte que deja pasar. ¿Cierto? Básicamente, son ese. Ese es la esquimita básica, pues, es el más, pero ese es la esquimita básica. ¿Cierto? Es el material cualquiera. Entonces, el factor de reflexión, que es este, que es, yo le puedo decir al vidrio con una película, con una aplicación de un material, puede decir, yo quiero que me refleje más, me refleja más. Entonces, esa reflexión es energía que yo le estoy entregando al vecino. Es esa energía que yo le estoy chutando al vecino. Por ejemplo, yo a Ascual Brown, en un pregrado que allá, y a mí me tocaba en un salón que los ventanales estaban al lado de un edificio de vivienda que hay ahí contigo. Y ese edificio de vivienda, en la parte baja, tiene el muro medianero. Lo pintaron, bueno, creo que no es el muro medianero, no creo que es el muro de ellos ya. Lo pintaron de blanco completamente. Y a ese muro le pegaba el sol de la tarde, que era cuando yo iba a clase. No iba a clase, yo no veía a los estudiantes, yo veía manchas negras. Entonces, veía unas manchas negras. Entonces, yo tenía que empezar a recorrerla por el peinado, para preguntarles cosas. Y fuera de eso, ese sol me calentaba a mí el espacio. Cuando vos das clase, vos entras en un nivel metabólico mayor, porque tienes que alzar la voz, tienes que moverte, tienes que... Entonces, vos empezás a generar calor. Y si fuera de eso, te están tirando el calor, el vecino te está deshaciendo de su calor, pero deshaciéndose, él significa tirártelo a vos. Entonces, se está calentando a vos, salía sudando de la clase. Realmente, sí, mientras nosotros, la solución que le estemos dando al problema, sea tirárselo al otro, el problema no se está solucionando, el problema es que le estamos pagando al otro. Claro, y ese es el vacío normativo que hay aquí, pero a lo largo del semestre, hacia el final, vamos a tener otra invitada que está trabajando en Australia y pues le tocó atender la demanda de unos vecinos que a Sir Norman Foster le cuestionaron esos reflejos que estaba afectando el vecindario. Y entonces, realmente en Colombia todavía no tenemos esa normativa, pero yo creo que es una actitud ética. Sácame de un chisme, por favor, sácame de un chisme. Ese edificio que estáis viendo normativo es el que le arritió unos espejos a un carro allá en Londres. No, es un edificio que tiene una gran pérgola horizontal como en el piso 20. Ah, no, ese es otro entonces. Y ese es en Melbourne. Juan David, qué pena. Juan David, ¿quieres comentar? ¿Tenés alguna pregunta, Juan David? Sí, es para ver si me ayudas a aclarar como un mito, Juan Marcelo. En lo personal, pues no sé, siempre he escuchado que el soleamiento que uno recibe en la mañana es como más provechoso que el que recibe por la tarde. Sí, pues vos, ¿qué opinión tenés respecto a esto? Y si uno pudiera, pues, si tuviera la oportunidad de manejar la orientación de tu proyecto arquitectónico, ¿es mejor orientarlo hacia el oriente o es mejor orientarlo en otro sentido para bloquear un poco esos rayos solarios del oriente y occidente? No sé, para que nos des como ese punto de pronto un poco a desmitificar como esta idea que tengo. Le voy a dar la respuesta que a nadie le gusta creer. Eso depende. Y la verdad, pues, es que sí, eso depende. Lo que pasa es que tomar una decisión de ese calibre, nada más con la carta solar, es irresponsable también. Aquí porque nada más nos vamos a concentrar en esto y para poder aprender a dibujar, a manejarla, a tomar decisiones, a saber cómo se ve una posición, toda la cosa, toca concentrarnos solamente en un tema. Pero realmente para tomar una decisión de eso, yo tengo que correlacionar más variables. De entrada, pues, yo quiero que entre el sol de la mañana, pues, a ver, otra vez. Es una vivienda, es un equipo público, es una biblioteca, es un hotel, es, ¿qué es? Lo primero que usted sabe es qué es. Esto es un viviente. Entonces, es una vivienda, listo. Otra vez depende en qué clima estoy. Si es en un clima cálido, si es en un mesotérmico supropical, mesotérmico templado, mesotérmico frío, mesotérmico, bueno, en fin. Bien, estoy en un clima muy frío. Soy en un microtérmico frío por allá, 1500, 1400, 1500 metros sobre el nivel del mar. Estoy en una ladera sur, me pegan unos vientos que vienen de rebote, muy bravos, hace mucho frío, no sé qué. ¿Quiero dejar entrar en la gente? Sí. Sí, sí, me siento calentado, porque me siento muy grande de frío. Sí, me siento que dejar entrar en su... Estoy en un macrotérmico, al lado de la playa, me hace un calor en el berraco, me gusta dejar entrar el airecito. Si fuera por mí, dormiría dentro del mar. Cosas así. Quisiera dejar entrar el naciente, mucho menos el poniente, ninguno. Ninguno. Entrada. Entonces, esa decisión depende de otros factores, que eso es ya la invitación que yo les hago. Bueno, vayan y miren cuáles son los parámetros ambientales, cuál es la temperatura del aire, dónde vienen los vientos, cuál es la humedad latina, en fin. Entonces, en el resto de cuestiones y tomen sus decisiones, ¿cierto? Ya saben medir el sol. Si su decisión es no dejarlo entrar, entonces ya saben cómo medirlo para no dejarlo entrar. Y si su decisión es dejarlo entrar, pues ya saben cómo medirlo para dejarlo entrar. ¿Cierto? Bueno. Pero la decisión debe ser más compleja, sí. Pero hay como esa idea de que el sol de la mañana es desinfectante y el sol de la tarde es calentador, pues. ¿O eso es prejuicio? Sí. Sí, en general, lo que pasa es que mira, está este efecto. El día hace así, lo que les decía ahorita, la temperatura a tres de la mañana más o menos es la más baja, luego empieza a subir un poquito, cuando sale el sol sube mucho, es el día. Y luego el día baja, es temperatura, y esto es día cero, por aquí medio día, por aquí las 24 de la noche y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en la mañana, cuando el sol sale, todavía la temperatura no está alta. Entonces, es un sol que se agradece, que bueno, si te bañas con agua fría, entonces vas a hacer un ratico, ¿cierto? Es un sol que, es un sol que no es tan impactante precisamente por las condiciones contextuales que hay. La temperatura está baja, los dientes no se están moviendo tanto, en fin, ¿cierto? Cuando el sol empieza, empieza a subir, empieza a calentar la superficie de la tierra, la tierra empieza a calentar el aire, el aire se empieza a mover más. No sé si se ha notado eso. Es más calmado todo, porque todavía no se ha empezado a revolucionar nada, el sol revoluciona todo. Entonces, a medida que va, que va ascendiendo el día, todo se va revolucionando, la temperatura sube, el viento se mueve más, el, 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 en fin. O sea, no siempre se mueve más el viento, pero normalmente el viento se mueve más, el aire se mueve más, en fin. Entonces, cuando llega el sol de la tarde, ya la temperatura está alta, a veces puede que no haya calma, no haya viento, entonces todavía se siente todavía más alta. O sea, además de que está alta, el aire está súper revolucionado, entonces usted tampoco puede abrir mucho la ventana, porque, porque le va a desordenar todo por dentro, si es una oficina, o si es la carga, o si es no sé qué, ¿cierto? Entonces, el, el tema de la tarde, el, el, el tener un mayor control sobre la tarde, es porque ya las condiciones lo exigen, ¿cierto? Más que por otros mitos, pues, eh, urbanos, que, que a veces son más mitos, pues, que, que otra cosa. Pero, pero es por eso, es porque también hay que analizarlo de cara a las otras variables. Juan, hay una persona que ha participado mucho y no sé si quiere hablar, Laura Silva. Contanos un poquito tus opiniones. Hola, hola. Si no quiere invadirles el espacio, qué pena. No, no, bienvenida. Ha sido como aportes en el chat muy valiosos que me gustaría que nos contaras un poco también. Profe, pues, es que a mí me gusta la arquitectura más como desde la, de la neuropsíquica. O sea, me gusta más como el hecho de la interacción en torno. No, por eso me gusta la bioclimática, porque me gusta más el la, el hecho como de generar atmósferas y la influencia que hay real sobre las personas. Entonces, él estaba comentando precisamente eso, la liberación de carbono, la, el hecho del reflejo de los materiales en la psiquis de las personas. Todo ese contexto que a veces, pues, arquitectónicamente no, puede que la academia no nos dé el tiempo para explorar, pero, pero sí podemos tenerlo en cuenta como, como de ámbitos personales, de, de observación. No, enhorabuena. Yo creo que, Juan, que esa, ese, esa presencia del sol en la vida, ¿cómo la podrías definir? Pues, es que, es que si en el sol no habría vida. Es que, a ver, Juan, por ejemplo, una cosa que, que muchas veces no caemos en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de energías renovables. En que, pues, esa es, eh, precisamente la maestría mía en energías renovables. Cuando nosotros hablamos de energías renovables, eh, no, que la energía, la energía solar, o la energía eólica. O la energía, eh, 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 hidroeléctrica, hidráulica. O, o, bueno, la energía hidrotérmica. La hidrotérmica no tanto. Pero en la mayoría, esas energías renovables, las energías ambientales, pues son energías solares. La energía eólica no es otra cosa que el sol calentando a la Tierra y ayudándole al viento al aire a moverse más, más, más y más. ¿Cierto? La energía hidráulica. Es que, ¿cómo haces para juntar dos átomos de hidrógeno con un oxígeno? Bueno, energía. ¿Y cuál es la principal energía del sol? Entonces, finalmente todo tiene que ver, todo sucedió por el sol, todo sucedió por la distancia, por la cercanía, por el movimiento. Es decir, esas son condiciones muy específicas. Por eso cuando estos científicos dicen, es que hay probabilidades, hablar de probabilidades es estúpido, porque es que las condiciones tienen que ser precisas, son demasiado específicas. Puede que suceda, sí, pero hablar de probabilidades, eso es más estadística. Las estadísticas son como las minivaldes, muestran mucho, pero no dicen nada. No es tan importante, como dicen por ahí. Hablar de estadísticas no es del todo tan bueno si no se tiene, si no se tiene un objetivo muy específico. Y finalmente es eso, son esas condiciones tan particulares, tan específicas, tan precisas, que dieron pie para que esa energía que nos llega del sol hiciera todo este trabajo que ha pasado acá. Y afecta el estado de ánimo, afecta la psicología humana, efectivamente esa ausencia, presencia o excesiva presencia o excesiva ausencia de luz natural, pues modifica los comportamientos. Usted cuando estuvo por allá pasando bueno en Italia, ¿a usted se le ocurrió ir y visitar por allá los nórdicos? Lo que hacen los daneses, los suecos. No, no, no fui al norte, me quedé en Holanda. Ah, no, eso es brutal, esos manes toman pastillas de vitamina D, ¿por qué? Porque en invierno, es que en invierno el viernes dura cuatro horas, amanece y cuatro horas más tarde ya no hay sol. ¿Eh? Así de sencillo, así de sencillo, o sea, son cuatro horas de sol esos manes en invierno. Por eso se suicidan, por eso pasa todo lo que pasa allá, pues, y también después en el verano tienen 20 horas de sol. Entonces, son unas descompensaciones, para mí, pues, unas descompensaciones brutales. La vez que cuando yo estuve allá, que en invierno quedó, tomaban esas pastillas, me quedé, wow, esto es una cosa de otro mundo, pero es por ello. Gracias. También hay lámparas que las bombillas simulan las ondas del sol para también adaptar por lo menos el cerebro y los ojos a que hay luz solar, pero es con lámparas. Y también va a sembrar ciertos tipos de lámparas, de plantas, ¿cierto? Bueno, esa especificidad no la conozco, Juan Manuel. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Como para ir cerrando la participación de Juan en nuestros talleres. Yo tengo una más pregunta. Bueno, bueno, dos, realmente. Cristian, bienvenido. Cristian, apagaste. Sí, sí. Pues usted, al principio, aclaró que el aire no se calienta por el sol, sino como por los objetos que están por ahí, ¿cierto? Entonces, pues, como también, ¿qué influye en eso? Tenemos que llamar a la densidad o el material también, supongo, como para identificar eso y cómo se podría contrarrestar ese calentamiento del aire. Bueno, claro, ya voy a ponerle fuerte pregunta. Hay materiales que se excitan más o menos con el sol. Claro, por ejemplo, hay ciertos materiales que le explica el sol y ya se calentaron. El problema, bueno, la relación que tienen los materiales, dentro de la relación que tienen los materiales con el ambiente, está lo siguiente. Entonces, habíamos dibujado a veces que llega la energía, una parte se rebota, la otra se queda aquí ante el material, la otra parte pasa, ¿cierto? Esa misma, pues, cada uno de esos, de esas relaciones y correlaciones tiene un nombre. Eso es, eso sí sería otra charla, oiga, si la quiere, si la quiere poner. El caso es que hay una tablita, también la podría buscar, que tiene cuatro cuadrantes. Esos cuatro cuadrantes nos ayudan a tomar decisiones también. Tiene que ver con el tipo, desde la física, el tipo de cuerpos que son. Bueno, yo creo que ustedes ya en el colegio, desde la termodinámica, que nos decían a uno muy básico en el colegio, escucharon hablar de cuerpos negros, cuerpos negros y cuerpos blancos. Listo. Esos cuerpos negros y cuerpos blancos es, es caracterización de cómo el material se relaciona con, hola, con, con la, con la temperatura. El cuerpo negro es ese cuerpo que tiende a acumular muchísimo, muchísimo calor, con muchísima energía térmica y luego, pasa un tiempo, lo empieza a liberar lentamente. El cuerpo negro, no sé si se han, si se han dado cuenta. Se visten de negro, salen al sol y qué calor tan berraco, hermano. O sea, uno acumula calor vestido en negro. Y el cuerpo blanco es aquel que tiende a acumular poca energía y a reflejarla toda, ¿cierto? A volver a reflejarla toda. Como ese muro blanco que yo les decía de la clase esa en el Pascal Bravo. Bueno, el caso es que, o los pueblos mediterráneos, ustedes los han visto, ¿cierto? Aunque sean fotos, pues, listo. Esos pueblos que son blancos, blancos, todos blancos y que luego las, las ventanitas son todas en persianas y son de color azul o verde. Uno, dos, dos. Azul o verde, ¿cierto? Todo tiene su razón de ser. Claro, se pintan de blanco para no recibir calor y tiraron para afuera. Pero entonces todos se pintan de blanco y todos se tiran el calor los ojos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Ponen unas contraventanas en persianas. Ponen unas contraventanas en persianas a 45 grados, perfectamente alineadas para que no pase el sol directo ni la luz directa del vecino, sino que para que pase a través del edificio o para que rebote. Y en el rebote se pinta del color azul o verde. Azul o verde, que son los, de los colores que tienen, a los que tienen la mejor respuesta el ojo humano. Entonces, para estar adentro de un espacio de esos se hace muy cómodo, porque entra mucha luz y entra pintada del color, ya sea verdecito o azul, ¿cierto? Esa es, así es como, digamos, como responde el asunto. ¿Cómo se calienta el aire con los objetos? Por fricción. Si vos tenés un cuerpo blanco que está reflejando la luz directamente, ese cuerpo no va a calentar tanto el aire. El aire se calienta es por convección. Convección es un tipo de conducción, ¿cierto? Conducción es, si vos te pegás del otro cuerpo, el otro cuerpo te va a pasar el calor, ¿cierto? Convección es que el aire es un cuerpo que se pega al otro cuerpo, pero que no es estático. Pasa, fricciona el otro cuerpo. Esa es la convección. Es la fricción del aire con los cuerpos. La fricción de un fluido con un cuerpo sólido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a calentar el aire? Todo lo que tiende a ser cuerpos negros. Todo lo que tiende a acumular el calor, a calentarse como tal y a liberar ese calor, ¿sí? Eso va a calentar el aire. Entonces, materiales pétreos, asfálticos, depende, materiales arcillosos, depende del nivel de cocido, del nivel del color. El color afecta mucho, mucho el comportamiento técnico de un material. Si usted coge un muro concreto y lo pinta negro, eso va a actuar como un cuerpo negro. Si lo pinta blanco, va a actuar como un cuerpo blanco. Entonces, afecta mucho el color al comportamiento de los materiales. Y de entrada, pues, los materiales pétreos tienden a acumular mucho calor lentamente y luego a liberarlo lentamente. Y ahí vamos parando a los arcillosos. Ahora, los materiales metálicos, por ejemplo, tienden a excitarse mucho y muy rápido, la mayoría. Se calientan mucho, pero pueden acumular muy poquita energía. Entonces, cuando se enfrían, se enfrían muy rápido. Bueno, yo creo que eso es motivo, pues, de toda una reflexión. De pronto, si tenés alguna bibliografía, bacano que nos la compartas. Cristian, estamos ya un poco cortos de tiempo. ¿Querías hacerle otra pregunta? Sí, pues, va muy relacionado, pues, con eso que está yendo de los cuerpos negros y blancos. Por ejemplo, en Roncham, en la iglesia, pues, cuando le corrupción era así con estos muros, en estos huecos o en estos orificios, el calor o la energía queda atrapada ahí y la luz pasa con menos calor o esa relación es proporcional. Entonces, es decir, ¿a menos energía, menos luz o puede haber menos energía y más luz? La luz visible, es decir, la radiación directa es la más potente en este caso. Pero, realmente, la más potente es la radiación ultravioleta, pues, ¿cierto? ¡Ay, qué belleza! ¡Ve tan lindo! Te están mostrando ahí a Roncham. Está chicaneando, no te está mostrando. El caso es que la luz directa es, la luz, sí, la radiación directa es la más potente porque viene con toda la luz visible y con toda la radiación ultravioleta que alcance a pasar, pues, las capas de zona, las capas de zona que quedan, pues, ¿cierto? A medida que vos esa luz la vas tamizando, la vas haciendo rebotar y tal, sí, llega, no es tan contundente, sigue siendo en gran medida luz visible, pero viene rebotando. Eso le pasa, el mismo gráfico que es ahí, le va pasando a la luz. O sea, ya va rebotando y va disminuyendo su intensidad lumínica y, por tanto, su potencia. Entonces, por eso las estrategias de eliminación son no dejar, la mayoría, pues, o las mejores, no dejar entrar directa, sino protegerla, es decir, bloquearla totalmente y más bien trabajar con rebotes. Entonces, con rebotes y con orificios que permitan también entrar la luz difusa. La luz difusa es la que viene del resto de la bóveda porque en la bóveda celeste, en la atmósfera, está rebotando constantemente la luz. El cielo no es azul porque el universo es azul, sino por los gases que tiene la atmósfera, ¿cierto? Entonces, todos esos gases también rebotan la luz. Y entre esa luz difusa y los rebotes de la luz directa, pues, se genera una iluminación más homogénea al interior. Y eso hace que no se caliente tanto el interior iluminándolo porque estamos bloqueando la luz directa, que es la que calienta más. Bravo, Juan. Muchas gracias. Un poco para ir concluyendo, pues, Tomás, un tema que lo hemos discutido en algunas conversaciones tú y yo, y es que un poco el tema de la luz y el sol evoca una condición también cósmica, como una condición del mundo. Esa cúpula cósmica a la que hablas, pues, tiene unas connotaciones también simbólicas y poco hablan de ciertas convicciones del mundo del ser humano. Cuando dijiste que todos sabíamos que la Tierra gira en torno al sol, pues, fíjate que en el medioevo le costó la vida a muchos científicos el poder decir que no, que eso no era cierto, que el hombre no era el centro del mundo, que el centro del mundo era el sol, o al menos de nuestro mundo. Entonces, pues, toda esa reflexión sobre la luz y el sol, creo que va contando también una forma de entender el mundo. Nosotros, pues, te estamos muy agradecidos, Juan. Yo creo que aprendimos mucho. Creo que nos ubicaste en el espacio, nos ubicaste, esto es cosmogónico, esto es esotérico un poco también, porque hablar de la luz es hablar también de esa posición del hombre en el mundo y de los edificios en el mundo. Entonces, pues, muy agradecido. Quisiera como retomar las palabras de Alberto Campo Baeza, que mucha luz arruina la arquitectura, poca luz también la arruina, es un poco como cocinar. Entonces, pues, nos has dado herramientas para un poco tener control y poder ser unos buenos chefs en nuestra arquitectura. Mira, son muchos los agradecimientos. Enhorabuena y, pues, apenas tengamos la grabación la compartiremos. Y bienvenido y lo que seguramente te molestaremos y te plantearemos muchas inquietudes. Juan, te agradecemos todos los docentes y los estudiantes que tuvimos la oportunidad de compartir contigo. Enhorabuena. Muchas gracias. Para terminar, píllese este videíto, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Ok. Gracias a ustedes por la invitación. Enhorabuena. Sí, pues, chévere. Muchas gracias, Juan Marcelo. Feliz tarde, Adolfo. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Estuvo muy chévere. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Y que veamos en los proyectos el efecto de estas enseñanzas. Hombre, eso espero. Un abrazo. Igual. Chao, chao. Y quedamos pendientes de la grabación, ¿sí? Claro, claro. Aquí ya. El computador te va a decir que conviertas el archivo. Claro, ya tengo la carpeta de Zoom, la abro y la convierto. Lo que pasa es que tengo un compromiso fuera de la ciudad y estoy saliendo. Inmediatamente lo tenga, lo comparto. Profe, perdón, ¿los estudiantes también podemos contar con eso de pronto en biblioteca o algún otro lugar? Claro, yo creo que sus profesores lo van a tener, lo compartirán con sus estudiantes. Juan también, yo no sé si, yo creo que la universidad sí hace un depositorio de esto, pero no sé cómo es la difusión de esas grabaciones. ¿Tú sabes algo, Lili? No, le podemos pedir favor al profe Villota, que es quien ha estado ubicando las grabaciones en el canal de la universidad. Entonces, si quieres, en este momento, si en este momento le das detener a la grabación, ya inmediatamente se te puede estar ubicando en la carpeta Zoom, que generalmente está, pues, donde tienes los documentos principales. Tienes que dejar que se cargue.